En el episodio de hoy hablamos de la feminidad en el origen de los tiempos, del matriarcado al patriarcado, la madre de todos los dioses, la diosa Anunnaki que sigue viva. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acra, yo soy Cesar Jordán, el tema de hoy es el culto a la diosa madre. Antes de dar inicio a este episodio, como siempre queremos recordarle a nuestra amada audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora, denle click a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video, si les gusta lo que hacemos por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo, síguenos en todas las redes sociales como AmorFatiMX, toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. Mande su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de voces de la comunidad, si tienen la oportunidad de darnos algún donativo, alguna aportación económica, le agradecemos de todo, todo corazón, eso nos ayuda muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Superthanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo en donde tratamos temas más densos, más personales y bueno, más candentes. No se pierde nuestro contenido exclusivo, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Y antes de comenzar, como siempre queremos enviar saludos a nuestra queridísima, queridísima comunidad que día a día va creciendo, muchas gracias a todas, todes y todos, reptilianes y no reptilianes. De YouTube a Denny Mag, a Norma Álvarez y a Alejandra Villalobos, muchas gracias. Gracias, saludos. De TikTok a mi buen amigo David Beck 72, a LolaCrydeLastNight y a Gaps.Jimena que siempre nos dan etiquetando en cosas bien interesantes por ahí. Y de Insta queremos enviar saludos muy, muy especiales a Berenice Rivera, a Mar González y a Daniela Sandoval. Muchas, muchas gracias. abrazos. También queremos mandar un saludo muy especial a aquellas personas que nos apoyan económicamente. Gracias, gracias, gracias. a Diana Ortiz Vidaña, te mandamos un fuerte, gracias Diana, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has brindado. Gracias. Durante todo este tiempo, también ya llevo un buen tiempo apoyando. Sí, muchas gracias Diana. Muchas gracias, qué bonita. También le queremos mandar un gran saludo y un fuerte abrazo a Mauro Néstor, muchísimas gracias por su servicio. Mauro Néstor, hermano, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias Mauro Néstor. Muchas, muchas gracias. Qué bello. Y pues bueno, gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan y que están aquí presentes, acompañándonos en este episodio. Muchas gracias. Pues nada, comenzamos. Amigo, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Venimos de rosa. Venimos, sí. Qué cagado, qué chistoso, ¿no? Ya nos ha pasado varias veces, hemos venido de blanco, hemos venido sin mangas. Ajá, sí, 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 hemos venido desnudos, hemos venido desnudos, ya venimos flacos, los dos, sí, sí, hemos venido con sueño, hemos venido cansados, hemos venido confundidos. Pero lo importante es que hemos venido. Hemos venido, hemos venido por 102 programas, bendito a Dios, aquí seguimos. 102 programas. Echándole a la lucha. Y aquí estamos justo para hablar de el culto a la diosa madre. Por fin, el culto a la diosa madre. sí, pero de nuevo, para hacer más larga esta introducción, como siempre queremos presentarles a nuestros patrocinadores de Ancuna Kitchen, deliciosos, deliciosos postres. Yo le voy a entrar una galletita de estas, miren, galletitas de corazón para el especial de 14 de febrero. Recuerden que Ancuna Kitchen hace postres saludables, nutritivos, a base de plantas, son postres veganos, pueden hacer pedidos especiales también, libres de azúcares para personas con diabetes. son una excelente, excelente alternativa saludable para justamente degustar de un excelente postre, ya sea en compañía de alguien en alguna reunión familiar o solo en una tarde, en una mañana, desayunando o cuando ustedes quieran. son deliciosos estos postres, no se los pierdan. Bajos en azúcares y con alto contenido nutricional. pueden visitar sus redes sociales para ver los productos que manejan y recuerden que hacen envíos a toda la república. si dan el código AMORFATIMX y les dará un 10% de descuento. Así que ya saben, hagan sus pedidos y no se pierdan estas delicias de Ancuna Kitchen. Ancuna Kitchen, muchas, muchas gracias. Ahora sí. Y si ustedes quieren por ahí publicar sus productos por acá, quieren patrocinarnos o quieren que hagamos un sponsor aquí desde lo que están ofreciendo, pueden mandarnos un mensajito por el privado, por Insta, por Facebook, por donde nos puedan, nos puedan, nos quieran contactar y con mucho gusto lo comentamos y lo platicamos. Así es. Esa es la oportunidad. Anúnciate aquí. El culto de la diosa madre es un tema que ya habíamos mencionado en múltiples ocasiones, desde antes de que cambiara incluso nuestra perspectiva, habíamos mencionado esto, ¿no? Justo porque hablamos mucho de Terence McKenna. Y Terence McKenna en su libro Food of the Gods, mencionaba justamente este culto a la diosa madre. Bueno, este culto a la, sí, sí, como esta deidad vacuna, digamos, ¿no? Que supuestamente en su Stone Ape Theory o en su teoría del monodopado, la humanidad desarrolló sus capacidades intelectuales a partir del consumo de, bueno, sus principios, bueno, digamos, el desarrollo cerebral del ser humano se dio por el consumo de hongos alucinógenos. De cirocibe. Exactamente, hongos de cirocibe que crecían en las heces fecales de las vacas. Ajá. Y que de ahí supuestamente se generó este culto hacia la vaca representando la fertilidad o ese aspecto femenino, ¿no? Entonces, como en esta época arcaica en donde la tendencia era matriarcal, digamos. Aunque, bueno, ahora yo ya difiero bastante de Terence McKenna. Sabemos que es un ex agente de la CIA. ¿Crees que todo lo que hayas dicho, no sé, amigo? No, definitivamente volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Realmente, como que todos estos agentes definitivamente sí guardan algo de verdad, porque si no, no serían comprables sus teorías o sus propuestas ideológicas. No habría nadie que lo siga. Entonces, tienen que tener un constructo de verdades y de mentiras, ¿no? Para que, o sea, las verdades, cuando son, por lo general, tienen que ser cosas más visibles de las que sí te puedas agarrar. Entonces, puedes decir, ah, mira, o sea, esto sí pasa, es de lo que está hablando. Entonces, pues, definitivamente todo lo demás también debe de ser verdadero, ¿no? O sea, como que le das credibilidad por algo que es comprobable, digamos. Entonces, seguramente sí encierra mucha verdad. Y Ténez McKenna era muy, era todo un poeta. La verdad es que yo sigo como encantado por su, bueno, por el uso que le daba el lenguaje. Sí. Fue muy bueno en el uso de palabras, en como construcción de simbolismos. La verdad, pasado de lanzo, eso se les reconoce. Y bueno, también, no sabemos como ser humano los conflictos que haya tenido al formar parte como de estas agendas. No sabemos si se conflictuó, si lo obligaron o fue presionado. Se veía en el fondo que era buena persona, ¿no? Pero... Se veía, se veía en el fondo como que había... Se ve, se ve la naturaleza. Algo auténtico por ahí, sí. Ajá, justo la autenticidad. Porque pues aparte sí se fue a la chorrera y sí anduvo por las almas amazónicas. O sea, de que investigó, investigó. Sí, sí. Pero también puede haber sido también patrocinio... De la CIA. Pues como Wasson, por ejemplo, Robert Wasson, que lo mandó directo, o sea, la CIA directamente. Sí, lo mandaron a chambear a el que sabía. Sí lo entiendo. Con esta María Sabina. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces hemos mencionado mucho esto del culto a la diosa madre. Y en este episodio, pues vamos a hablar justamente de qué va el culto a la diosa madre, cuáles son sus posibles orígenes, o por qué se dice que fue la primera religión y qué ha pasado con ese culto a la diosa madre. O sea, si se desvaneció, por qué han intentado ocultarlo, no ha sido como parte de la evolución humana, como el desapegarse, desarraigarse, digamos, como de lo femenino y empezar a adoptarlo masculino. ¿Qué ha pasado con todo este proceso? Entonces estaremos haciendo como un análisis. Sí, es que además no nada más por lo de reter, imagina, sino que como muchas cosas están conectadas precisamente a la idea de una diosa madre. Sí, muchas de las cosas de las que hemos platicado, pues cuando hablamos del, creo que fue en el de la Reina Isabel, que hablamos de muchas cosas, casi menos de la Reina Isabel, que te contaba de esta historia del Hellfire Club. Vamos a volver a tocarla un poco, pero en el Hellfire Club se supone que lo que se buscaba o en estas, teniendo círculos, el círculo como externo, donde llegaban los, 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 los que invitaban y era en la parte del círculo externo, eran pues estos rituales como más clásicos, de adoración al diablo, ¿no? Con pentagramas y orgías y sacrificios de sangre y cosas de ese tipo. Sí. Pero en realidad, en el centro, en el centro, los a los, el, la sociedad secreta de la sociedad secreta, pues eso es lo que buscaban, según esta, esta investigación que leí, lo que buscaban era, eh, otra vez el uso de, de alucinógenos y el regreso y el, el revival, ¿no? Como dice el Trans McKenna. En el Cake Revival. Del, del culto a la diosa madre, precisamente, pero en específico al culto de la diosa madre. Entonces es curioso, ¿no? Como en la, en los tratos de afuera, para los que llegaban como de curiosos o a los invitados primeros, les daban la apariencia de lo que se esperaba que buscaban, que era lo satánico, pero en el fondo, era la idea del resurgimiento del culto a la diosa madre. Mm. Entonces, muchas de las cosas de las que hemos platicado, pareciera que se, que se van conectando en general, ¿no? Todo se va conectando, pero este tema de la diosa madre es un tema muy, muy importante en el desarrollo de, de todo lo que sucedió y por qué en algún punto, pareciera ser que se, que se escondió. No es que se haya desaparecido, simplemente se escondió, ¿no? Se, se, se transformó en otra cosa. Sí, que es lo que vamos a analizar. No sabemos si, si hubo intenciones específicas por ocultarlo. Sí. Que podría haber varias posibilidades de por qué se, se, se quiso ocultar. Sí. O si fue justamente eso, eso que decíamos, ¿no? Como un desapego más orgánico, más natural, ¿no? Sí, sí. Una, una fase más. Entramos en una nueva faceta y como un nuevo ciclo y es parte de ello. No sabemos, Pero ahorita vamos a estar hablando de ello. Ahora, pues, comencemos entonces con, con esto de la feminidad en el origen de los tiempos. Sí. O en el, en los orígenes de la vida aquí en la tierra, por lo menos, ¿no? Que es de lo que podemos hablar, porque los tiempos cósmicos, pues, no sabemos que. Sí, no, 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 para nada, hermano. Claro. Pero mira, es muy interesante todo esto porque podemos ver como más en la actualidad, o después, digamos, de tiempos del imperio romano y todo este asunto, como que se empezó a dar más peso a la idea de un dios masculino. Un dios, ¿no? O sea, con esa figura de hombre, digamos, como creador de todas las cosas, o sea, como el representante de ciertas instituciones religiosas, de, pues, sí, digamos, no sé, como que el peso se le dio a una deidad masculina y se empezó a propagar mucho a través de las religiones, etcétera. Ajá. Pero esto no siempre fue así. Y estuve leyendo un libro, es un libro muy, muy extenso, en realidad no alcancé ni llegar a la mitad, es un libro de casi 900 páginas, es a cañón para leer, o sea, le llegué como a 120 páginas, más o menos. Este libro se llama The Great Cosmic Mother, o la Gran Madre Cósmica. Ajá. La verdad es que es un estudio muy, muy profundo, muy extenso. ¿De quién es? Es de Mónica... Lewinsky. No. Por el del límite. No, de Montiel. No sé cómo, es que ella es sueca, es una autora sueca, pero no sé cómo se pronuncia su apellido. Se escribe S-J-W-O con... ¿Con las diéresis? Diéresis. Ajá. ¿Como el de Big York? Pero Sho, tal vez se pronuncie Sho, como Mónica Sho. No, Sho. 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 Salud. Sho. Sho. Ya con los chistes de tío. Mónica Sho, Sho, no sé. Ah, ¿Así nada más? S-J-W-O con... ¿Dobleo nada más así? Ah, ok. Sí, es como Sho. Como Sho. Sho. Ajá, como Sho. Como entre la U y la O. Ajá. Sho. Ah, ya ves que ya me las sueco. Andeles que seas. Sho. Exactamente. Bueno, Mónica Sho y Bárbara Moore. Bárbara Moore, ¿no es la de los... la diosa cornuda, no? Puede ser, no sé, o sea... ¿No es la de ese mismo libro? La que escribió el libro del dios de las brujas. No, no, no. Esta fue esta... Elizabeth Murray? Murray. Murray, se pedía Murray, Pero no me voy a decir Elizabeth. Pero se pedía Murray, sí. Es Murray. Es que digo que yo la volví a encontrar en lo que estaba investigando, me volví a dar con su nombre. ¿Cuándo hablamos de las brujas? A ver, déjame ver. De la Inquisición. Fue antes de... ¿Fue en el de la Inquisición, no? ¿Fue en el de la Inquisición que hablamos de eso? No, 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 fue en el de las brujas. El dios... El dios de las brujas en 1931. Es interesante. Bueno, ahorita me gustaría escuchar lo que leíste de... Que me dijiste que leíste... O sea, en lo que estabas estudiando te topaste con el nombre de Margaret. Ah, pero nada más hablaba de... Haz de cuenta que hablaba de Hathor y de estas diosas con cuernos y nada más lo mencionaba como de pasada. Ah, así como por ejemplo esto se menciona en el libro de Margaret Murray y el dios de los brujos que también habla de una deidad con cuernos y nada más. O sea, fue como de pasadita pero me acordé. Sí, es el libro de que habló mi carnal. Pero bueno, entonces en este libro de The Great Cosmic Mother o la Gran Madre Cósmica me gusta mucho cómo comienza porque justamente hace un análisis obviamente parte de la idea tradicional de la evolución darwiniana como la evolución humana digamos, o sea, la evolución de las especies. Sí. La teoría de la evolución de las especies de darwin. O sea, como que parte de ahí. Entonces dice que, bueno, por miles de millones de años en realidad, no, en la Tierra cuando, sí, o sea, por miles, por miles de millones de años la vida latió únicamente en los cuerpos acuíferos de la Tierra, en los océanos. Ok. Y dice que estos océanos cumplían la función como de un vientre materno. ¿No? Entonces digamos que desde el inicio en la Tierra los orígenes de la vida se propiciaron porque los océanos brindaban unas condiciones muy similares a lo que hace un vientre materno. Sí, era como la placenta. Exactamente. Entonces estábamos hablando de un principio femenino activo porque en realidad pues no existían los dos sexos. Digamos, lo que argumenta esta autora es que era digamos como el sexo femenino que se reproducía por partenogénesis que era como una especie de, pues sabes la reproducción como esta inmaculada sexual que es como muy similar a una especie de clonación también, ¿no? O sea, como... Y este... Entonces las primeras formas de vida se dieron bajo esas condiciones en un vientre pero únicamente con este... Pues sí, como con esta tendencia más femenina. Ok. Porque pues no existían los dos sexos. Entonces dice que realmente cuando aparece... O sea, pero sí existía digamos como en las primeras formas de vida o sea, para dar a luz pues sí existía como la... Me imagino como una cavidad vaginal digamos, O sea, que era como lo... O sea, por eso es que el sexo era femenino principalmente en el inicio de los tiempos cuando se propiciaba la vida en la tierra. Y después no fue sino... Pero se supone que eran organismos unicelulares. Sí, eso fue al inicio pero cuando fueron evolucionados los organismos y se seguía reproduciendo por partenogénesis pues tenían que salir digamos de... No, o sea, pues era como una especie de nacimiento vaginal. O sea, no estoy tan seguro como... Pues como era la biología o como eran esos organismos ya más desarrollados que aún no formaban... O sea, no tenían sexo sino su reproducción era por partenogénesis. Porque digamos que el pene aparece en la era de los reptiles que eso fue hace 200 millones de años. Pero hablando de que digamos las primeras formas de vida fueron de hace 2000 millones de años se supone. Entonces por miles de... O sea, por 2000 millones de años antes de que apareciera como el órgano sexual masculino ya había reproducción animal de especies que vivían y que habitaban principalmente que habitaban en los océanos. Entonces esto es muy interesante porque lo que dice es que el principio femenino creó a lo masculino como una herramienta para mejorar los procesos reproductivos y para hacer más específica la evolución genética. Las especies como para hacerlo para mejorar las condiciones de la evolución genética. Entonces el pene aparece cuando empiezan a salir los animales del agua. Entonces a mí me pareció como que es algo que no había contemplado justamente esta idea de los océanos como un vientre materno que dio origen a la vida porque también eran regidos digamos como todos los ciclos de los océanos eran regidos por la luna. Digamos como que la luna creaba como estos ritmos. Pero no supone que la luna eso exacto. Mira tampoco sabemos si esta teoría de la evolución de las especies de la luna en el real nos estamos partiendo de estas suposiciones. porque también hay escritos que dicen que hay culturas tenemos un tiktok de 3 millones diciendo que que la luna fue puesta ahí después de no 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 el clip de casi 4 millones es de las naves saliendo de la luna pero bueno sí de los presenarios tenemos un clip de casi 4 millones bien en tiktok nadie nos hace una pinche nota pero no fuéramos medio metro porque ah medio metro si tenemos un clip de casi 4 millones ya estuviéramos en el tiktok sopitas.com pero bueno tenemos remilgando por esos 500 pesotes ya ya estuve diciendo no el aldo cobra 5 mil por mi a mi nada más me da 500 pero eso es un buen logro es un buen logro casi 4 millones amigo bien bien yo pensé que los 5 mil eran los de medio metro 500 le daban oye que interesante mira tiene hay un punto ahí porque por ejemplo la tierra en la mayor parte de las o en una gran mayoría de las concepciones culturales antiguas se considera como una mujer como una deidad femenina aunque otra vez si probablemente todas las benditas historias de la antigüedad vienen de una sola pues también ya no es tan impresionante ¿no? sí porque pues es como de ah pues sí es una historia que han contado los mismos weys que la inventaron pero si esos mismos weys que la inventaron reconocieron dentro de sus deidades que la parte del planeta tierra lo consideraron como una madre pues tiene mucho sentido ¿no? que que el mar o que el principio el principio primordial de la vida sea femenino porque pues la tierra era yo ahí entré en cuestionamiento porque o sea yo no tengo para nada tengo ningún problema aceptando la idea de que los orígenes son nacen de la feminidad ¿no? pues al final es el sustento es la la creación ¿no? como ese acto de dar vida pues o sea todos nacemos de nuestras madres ¿no? todos los que estamos aquí hablando y diciendo pues nacemos de nuestras madres claro y somos nuestras madres en algún momento ¿me entiendes? sí sí por supuesto porque somos su cuerpo sí o sea sí sí no solo estamos ahí sino somos o sea es como una una comunión una simbiosis directa más bien es eso no una simbiosis ajá sí sí y bueno entonces me pareció súper interesante esto porque algo que también decía esta autora es que bueno mencionaba o más bien citaba a Darwin que él dice que justamente a partir de como estos ritmos creados por la luna en los océanos nace el ciclo menstrual desde ahí ya se fue arraigando a la biología en las especies femeninas digamos con el ciclo menstrual pero solamente los mamíferos menstruan ¿no? sí pero viene de ahí viene desde estos o sea desde el principio de la vida pero si los mamíferos vienen de los reptiles y los reptiles no menstruan sí pero digamos como que estos ritmos marcados de lunares se originan desde ahí o sea vienen arraigados desde el inicio de la vida pues o sea obviamente algunas especies los adoptaron y otras no o los adoptaron de distintas formas pero se pueden encontrar desde ahí o sea como esa influencia lunar en ciertos organismos específicamente en mamíferos y en los humanos o sea la menstruación nace como de la influencia lunar en los océanos es como esta memoria digamos que se va arraigando a la genética y se va manifestando en las especies sí sí habría que leer ese libro ¿no? porque no lo he leído digo por ahí debe de haber como que algo más pero es que luego a veces se tratan de encajar ¿no? como que también el de Ernest McKenna sí sí por supuesto por supuesto porque a veces tratan de encajar como que ciertas cosas a lo que están diciendo pero no me queda o sea una de sus de los pensamientos de Darwin es que digamos la menstruación el ciclo menstrual se originó desde los principios sí 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 eso te iba a decir que justamente regidos por la claro los ciclos menstruales se supone por eso le llamaban los días de la luna ¿no? todavía María Sabina por ejemplo algunos más habla de la menstruación como los días de la luna sí sí por supuesto este es el vínculo antes de que sigamos justamente es que lo estaba abriendo porque no me acuerdo yo soy malo para los nombres de veces pero es una opinión del doctor Yosef Ben Yocanan este compa es doctor en estudios de Egipto y así un montón de cosas cuando usen buscar en su bibliografía en Wikipedia dicen que todos son falsos pero pues el vato sabe cosas y es una persona afroamericana y pues sabes que en Wikipedia te puede o sea si atacan a alguien súper duro es porque probablemente haya algo que quieran pues no lo estaban atacando solamente están diciendo mira pues ahí está y si quieres vea las páginas y dicen que no es cierto sí o sea pero obviamente no no los insultan ni nada pero te lo ponen como pseudocientífico o teorías no aceptadas más bien es que no dicen eso solamente dice que por ejemplo dice que el güey decía que era que tuvo un doctorado honoris causa de tal universidad y en la página de la universidad dice que no es cierto o sea sí o sea 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 nosotros no tenemos registro de este compa que le dimos nada nada más eso es lo que dice ¿no? nada más pero el hombre está muy bien me gustó el pensamiento que decía y mira mencionaba lo siguiente a ver a ver tú cómo te son esto habla justamente esto que estás mencionando de cómo somos nuestras madres en algún momento y habla del principio de la diosa de la diosa madre como tal lo encontré porque estaba buscando algún documental o algún podcast sobre la diosa madre y me encontré con él que no habla como del culto como tal pero sí habla de la aceptación de la figura femenina en nuestros sistemas culturales entonces dice hay una cosa en la que la mujer es completamente superior y esa superioridad se da en el giving life que es el dar vida la superioridad de la mujer es en el dar vida y no hay ninguna no hay nada que pueda ser al respecto dice la realidad es cuando cuando un suceso ocurre y ese suceso solamente se puede ser interpretado de una sola manera y entonces como no lo puedes interpretar de otra manera eso es la realidad entonces la realidad es que las mujeres son superiores en el acto de dar vida y ya y eso es irrefutable y entonces dice justamente eso que y dice algo bien curioso que me dio mucha risa porque dije eso es muy cierto es muy terrorífico pero es muy cierto y dice la única que puede determinar la maternidad o sea el verdadero padre o el verdadero con paternidad pues es la mujer la madre el hombre nunca puede estar seguro de su paternidad el hombre solamente puede ser padre en la medida que la mujer lo reafirme como tal y yo lo chingo y tiene un chingo sentido porque es lo que platicábamos con las sociedades de luna llena que es mentira que eran hijos de la comunidad las mujeres sabían quiénes eran si es cierto eran sociedades lo que dice esta autora como matrifocales o sea matrifocal enfocadas en la maternidad en la maternidad y supuestamente o sea en ese tipo de sociedades las mujeres elegían como al padre social o sea porque realmente solo podrían estar seguros de quiénes eran las madres no de los padres entonces las madres lo que hacían era elegir al padre social que comúnmente era el hermano de la madre o sea el tío que se convertía como en el padre social del pequeño que tenía que ganarse la aceptación de los pequeños o sea como del niño de la niña y convertirse en el padre sí y entonces de cuenta que él dice eso pero pueden elegir a quien quisieran sí por supuesto es parecido a lo que dice este compa el hombre no tiene paternidad más que la que la mujer le da porque lo dice como una forma de chiste pero es muy cierto porque puede ser muy cruel pero es muy real tú puedes creer toda la vida que eres el papá de tus hijos y si después de 80 años la mujer te dice tú no eres el papá estudiándoles el papá ¿qué vas a hacer? ¿no? nunca fuiste el papá porque la que te da paternidad es la mujer dice bueno hasta ahorita pero que esa es una perspectiva no es también o sea tampoco hay que sí claro esa es la perspectiva eso es lo que era platicar ¿no? pero tiene un punto tiene un punto muy grande hasta ahorita porque pues ahorita pues ya se la pelaron todos porque pues ahorita ya puedes ir a hacer una pruebita por 3.500 pesos exactamente bendice a Dios entonces ya ahorita ya no pero tiene mucho sentido o sea antes justamente es eso o sea a menos yo conozco amigos que son máquinas copiadas el Eugenio Derbez por ejemplo ah sí 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 nadie le va a decir que sus hijos no son suyos exceptuando ciertos casos muy específicos o que a lo mejor secuestraste a una mujer en la antigüedad secuestraste a una mujer y la secuestraste y ya la tuviste pues está seguro que ese es tu hijo ¿no? porque la tenías encerrada ¿quién más? o sea sí pero en ese entonces por supuesto si quitando esos casos en la generalidad la mujer es la que determinaba la paternidad entonces todo lo que tenía que ver dice este compa todo lo que tiene que ver con el acto de dar vida pues es exclusivo únicamente a las mujeres yo ahí difiero carnal porque pues un óvulo no se puede fecundar sin un espermatozoide pero este compita como que lo minimiza un poco pero entiendo también por qué lo hace ¿no? porque el punto es lo que quiere o lo que trata de dar a entender es que se entienda que la figura de Dios o sea lo que se vendió como la figura de Dios fue una imposición patriarcal de que un Dios era hombre y lo que quiere es elevar la figura de la mujer a ser diosa sin detrimento de que el hombre es Dios nada más ¿no? o sea que se vuelva a tomar la idea de que la mujer también es diosa entonces tienes al Dios hombre pero también tienes a la diosa mujer ¿no? en vez de nada más ser un producto de segunda orden vuelves a ponerla en el lugar de diosa y al menos en el aspecto de dar vida superior porque al final le cuenta si el espermatozoide sale del testículo pero entra a la cavidad de la mujer y es dentro de la mujer donde se da el proceso de la fecundación o sea el espermatozoide lo ve como un vehículo nada más para llegar al lugar donde se hace la fecundación que es en el vientre materno ¿no? sí entonces dice habla de esto y dice unas cosas bien interesantes que están bonitas ¿no? dice wey si empezáramos a ver si por ejemplo ves a tú o sea tú le dice a los compas que están en la conferencia ¿no? les dice tú porque se empiezan como que medio alocar porque no mami es que estás diciendo que las morran superiores pues es como una conferencia de los ochentas pues era más sí no había tanto diálogo como ahorita de ciertas cosas ¿no? entonces les dice a ver mira ustedes ven a su madre como una diosa pues sí y a su abuela también pues sí entonces no hay ninguna razón porque no ven a las demás como tal es como pues sí pues sí tiene un punto ¿no? o sea si tú ves a tu madre como una diosa porque fuiste tu diosa carnal porque te formaste es tu creadora es tu creadora justo madre de todos los dioses sí tú eres un dios la madre de todos los dioses es tu madre y tu abuela porque pues son las que te llevaron en su vientre son las que te dieron a luz y son las que te trajeron acá entonces si tú ves a tu madre como una diosa y ves a tu abuela como una diosa y ves a tus tías como una diosa pues ¿por qué no ves a todas las mujeres como tal? sí, sí y tiene un punto ¿no? en esta parte de la conferencia yo siento que de pronto sí es como de el hombre nada más está ahí como pues en la parte del nacimiento nada más porque se enfoca en esa parte es muy enfático en enfocarse que está hablando de el dar vida no en otras cosas en dar vida yo considero que no es así ¿no? que pues somos venimos en par sí, por supuesto que venimos juntos y que tenemos que actuar como tal porque si no nos va a llevar la chingada como nos está llevando sí, sí pero bueno eso es otro punto y aparte ahorita nada más hablamos del tema de la de la diosa madre y ese era el punto que se relaciona más o menos con lo que estabas diciendo ¿no? de la maternidad como en este reconocimiento de la deidad de la maternidad de la deificación de la maternidad ¿no? entonces es como sí, sí, sí entiendo entonces yo lo que quería ir con este punto ¿no? o sea como de aceptar esta idea ¿no? digamos como que me parece muy congruente o sea en realidad tiene mucho sentido decir bueno o sea sí en realidad las condiciones en los océanos ¿no? son como las de un vientre materno sí son los fluidos los fluidos ¿no? ricos en minerales nutrientes todo eso que justamente alimentan la vida la propician ¿no? y de ahí pues nace todo bueno dentro de lo que sabemos dentro de la historia contada y aceptada más como la evolución darwiniana sí y hasta cultural te digo la tierra siempre se ha visto como una femina exactamente como una energía femenina yo acá lo único que me gustaría que que analizáramos es que toda esta dualidad o sea de término de lo femenino y lo masculino son son es una percepción muy humana ¿me entiendes? o sea nosotros tendemos a hacer a hacer duales las cosas a ver la vida justamente en separación dividimos separamos con realidad no necesariamente tendríamos que ponerle un término a cómo eran las condiciones de vida al inicio de todas las cosas podemos decir femenino pero femenino ya tiene un significado ya está conceptualizado ya está encerrado con un simbolismo humano cuando en realidad era lo que era y al final si la masculinidad nace también de este principio quiere decir que ya estaba ahí latente o sea digamos como ese potencial masculino ya estaba en eso antes de que existiera esa dualidad entonces no estamos hablando de un principio femenino masculino es algo que encierra la totalidad de ambas cosas que trasciende esa dualidad yo lo vería más así o no podría ser que en realidad si todo es el principio femenino o sea no podríamos hablar de nada sin entender que pues lo ponemos en lenguaje humano porque eso somos entonces sacando un poquito de lado el hecho de que pues sí nombrar a una piedra una piedra ya es no entender que la piedra es lo que es o sea nombrar cualquier cosa es entender que ya no entendiste punto darle una una referencia a algo es ya olvidarte que sabes que se hace algo porque no eso es lo que estás diciendo que es pero quitando un poquito esa parte filosófica no vendría todo del principio femenino porque al final todos empezamos siendo mujeres ¿no? sí es que sí tiene mucho sentido porque en el vientre también es lo que te digo en realidad el pene se forma que como al tercer mes las primeras ocho semanas no está definido el sexo digamos del feto entonces la tendencia es femenina siempre sí y te digo también si es que nosotros somos parte del cuerpo si cuando nos estamos gestando somos el cuerpo de nuestras madres pues somos mujeres y nacemos siendo mujeres te digo nos concebimos siendo yo digo en las ocho semanas de proceso de gestación por eso antes de ser definidos por eso te decía que no sé si definirnos como mujeres porque en teoría no está definido el sexo no eres ni hombre ni mujer exactamente pero es ajá eres un anterior en el que están concebidas las dos cosas aunque se supone que el desarrollo es más femenino justamente en estas ocho semanas es más femenino como el desarrollo y ya después hay cierta liberación hormonal donde ya se determina si se vuelve masculino el sexo digamos entonces sí está pero con lo que dices también tiene mucho sentido estos estudios estos estudios fueron de una una investigadora una científica no recuerdo el nombre pero pues también fue como opultado fue como pero es un hecho bien aceptado digamos en la ciencia tiene mucho sentido a mí no me causa nada pero también me llevó a cuestionarme eso justamente eso porque es un principio femenino pero si es algo que encierra todo y para nosotros lo femenino significa algo lo masculino significa algo lo vemos como como distinto como contrapartes pero que a la vez se necesitan y lo que sea exactamente lo diferenciamos estamos hablando del matriarcado estamos hablando de un patriarcado lo vemos con diferencia pero cuando se está gestando la vida y es un principio del que viene todo entonces colocarlo en no sé o sea colocarlo en un lado si señalarlo es lo que te digo señalarlo es no entender lo que es y en especial cuando se trata de esto porque cuando estamos hablando de hombres y mujeres pues obviamente necesitamos esa practicidad para saber definitivamente hay diferencias hay funciones distintas biológicas muy distintas es que eso es lo curioso porque ahorita el debate dice todo lo contrario bueno ahorita hablamos justamente del debate yo creería que sí a mí me hace muchísimo sentido que hablemos de este principio femenino o sea porque algo lo que dice la autora dice la vida es femenina la vida es un ambiente femenino en el que lo masculino aparece digamos es como causal lo masculino y ella recalca en ello porque o sea como le está diciendo es como básicamente todo es femenino y lo masculino aparece como una mera herramienta para el uso de lo femenino para poderse mejorar y procrear y reproducir y todo ese asunto entonces obviamente ella hace como el este como se llama este como se dice cuando haces un disclaimer digamos dice no estoy queriendo decir que lo masculino es este no es inservible o que no sirve para nada si sabe que no sino más bien estoy hablando de que fue creado primero primero estuvo el principio femenino y a partir de eso se crea como herramienta biológica el principio masculino que también tiene su valor y todo ese asunto pero es muy breve su mención y después sigue diciendo como básicamente pero levanta pero porque hace como es el ejemplo de las abejas ok no justamente no o sea que pues nada más sin sangre no está para morir porque van a morir para la reproducción y la mejora genética y nada más entonces dice o sea pues más o menos así como funcionaba el inicio es que es curioso eso ya es llevarlo a un terreno filosófico porque en realidad en un terreno biológico pues puedes decir lo que quieras decir pero hasta el momento en que hay una diferenciación entonces empiezas a considerar que es un principio femenino que es un principio masculino porque en el momento en que no hay diferenciación no existe ninguno de los dos es justo a lo que voy es que es justo lo que estaba intentando explicar o sea realmente antes de que aparezca eso que se considera masculino no existe el femenino tampoco porque necesitas que haya masculino para que lo diferencies exactamente para que se crea ese concepto de lo femenino necesitas contrastarlo con el principio masculino si si no como sabes que es si ahorita ya porque pues ahorita es huevo y la gallina ahorita ya hay huevos y hay gallinas entonces ya es muy fácil decir las mujeres son mujeres y el producto que se gesta puede ser hombre o mujer pero es por eso que también me lleva a cuestionar justamente de cómo estamos tan seguros que es un principio femenino o sea cuando no estuvimos presentes para sentir el claro o sea para presenciar directamente el principio que se estaba manifestando en ese entonces o sea cómo era la vida en ese entonces para poder entonces determinar si el sentido era femenino o era masculino o sea es muy difícil poderlo decir obviamente por lo que se sabe como estas especulaciones de la evolución de la vida en la tierra y todo porque pues no hubo nadie no hay ningún historiador no hay ningún científico ningún evolucionista ningún biólogo que estuviera en los inicios de de la vida en la tierra entonces lo que tenemos es justamente como esta especulación o estas investigaciones que posiblemente nos llevan a creer o entender esos orígenes como un principio femenino por lo que conocemos ahora porque mira ahora escucha escucha esta otra esta otra es con Astarte es con Astarte es con Astarte sí era es Astarte o Inanna una de las dos ahorita no no tengo bien cuál de las dos pero pues las a fin de cuentas son la representación de la misma historia pero esta diosa en específico la historia de la concepción de esta madre de dioses dice que ella nació siendo hermafordita que tenía los dos sexos y entonces los dioses no es cierto ahí te va quién es es Ashera ah sí Astarte Ashera Asherim Astarte o Arat que es una diosa de los babilonios ella esta diosa madre nació con con los dos sexos con pene y con vagina se autofertilizaba no los dioses al ver la aberración dijeron uno y le cortaron el pene y el pene lo convirtieron en un árbol que dio fruto al árbol del conocimiento y a ella la dejaron hecha mujer pero ella nació con los dos sexos entonces quizás volviendo a este principio del que comentas pues es un principio bisexual es un principio asexual o un principio lo que quieras bisexual o bisexual exacto y cuando se separa es cuando ya nace esa dualidad si ya cuando se crea lo demás exactamente cuando hay hombres y mujeres pero antes pues es un principio hermafrodita con el potencial de ambas energías por supuesto por supuesto entonces digo yo no estoy en contra de lo que dice la autora realmente me parece una excelente investigación la que hace y en lo que si empato mucho también es en justamente que las primeras religiones definitivamente fueron por la magia que se presenciaba en el arte de dar vida o sea como en este fenómeno biológico que sucede en las mujeres como el proceso de la gestación la menstruación el dar a luz o sea como el acto de dar a luz definitivamente para los primeros humanos debía haber sido una experiencia mágica y algo que no se podía comprender y por muchas cosas o sea también porque el hecho de sangrar y no morir exactamente ya eso debe haber sido magia por supuesto o sea que es esto o sea justamente como ese además de que empezaron a notar que había una relación directa con los ciclos lunares con la menstruación entonces de ahí justamente empezó como este primer sentido de la divinidad o sea como de hay una conexión con los astros con lo sagrado con lo que está más allá y entonces de ahí nace como este entendimiento místico en la vida con a partir del principio femenino porque era lo más mágico que era observable o sea como lo primero que se presenció y también considerando que las mujeres fueron las primeras recolectoras de semillas ah sí sí por supuesto y la recolección de semillas dio paso a la agricultura sí eso también es súper interesante está basada en los ciclos lunares exactamente de las cuales las mujeres tienen más contacto porque su ciclo iba con respecto a ajá de hecho o sea a las mujeres se les debe yo creo que en su mayoría como pues el desarrollo de la cultura humana no o sea porque fueron las pues eran las encargadas de casa el sustento el sustento o sea realmente eran el sustento de todo sí tristemente los hombres siempre han sido desechables porque eran los que iban a partir la madre con el mamut y a veces no regresaban exactamente digamos que a las mujeres se les adjudica tristemente a las mujeres se les adjudica la creación del lenguaje sí la creación obviamente el descubrimiento de la agricultura de la agricultura de la agricultura que pues no manches sin agricultura no habría civilización sí sí la enseñanza de los niños el uso del fuego no el descubrimiento del fuego eso puede haber sido accidental no sabemos pero el uso el manejo del fuego y el arraigo cultural de este la cocina seguramente también por la cocina por la cocina y por el trabajo con cerámica y probablemente hasta por las pinturas rupestres también exactamente probablemente y también probablemente hasta por las primeras esculturas los textiles o sea todo esto que es súper importante en las culturas o sea que si nada de esto no hubiera evolucionado digamos no existirían las civilizaciones pues obviamente son creaciones o descubrimientos femeninos por supuesto oye pero a ver esto es esta digamos que esta antes de empezar ya con el desarrollo la medicina la medicina nace con las mujeres claro la herbolaria es súper importante es súper importante también o sea la medicina en realidad las primeras doctoras fueron mujeres o sea de dónde nace sí sí las curanderas las curanderas por supuesto las curanderas fueron mujeres sí 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 me queda muy claro entonces eso por supuesto que tiene que reconocerse eso según el desarrollo cultural de lo que la historia tradicional nos cuenta pero considerando que la historia es una mentira y que probablemente ni siquiera sea como nos contaron que se juntaron los primeros monitos y luego las monitas mandaron los pinches monitos a matarse con los mamuts y quedarse con los niños y descubrieron la agricultura y luego el fuego y luego pintaron las cavernas y luego en un periodo de 20 mil años levantaron unas pinches piedras de 40 millones de toneladas que quién sabe cómo lo hicieron pero las levantaron mientras se peleaban con vacas que eran sagradas y después ya el paso a las civilizaciones y luego el patriarcado su presor los llegó y las encerró y órale ustedes no saben nada eso es lo que la historia normal nos cuenta pero si entendemos que hay monolitos de 20 toneladas de 100 toneladas que evidentemente no pudieron mover porque estaban con sus arquitos madrenos a las vacas cómo empatamos esta idea del culto a la diosa madre que surgió de manera natural o de manera orgánica con la realidad de las cosas que nos muestra que en la historia no es como nos las cuentan claro ese es un punto súper importante porque digamos o sea si si la teoría de la evolución de Darwin o como el evolucionismo como lo conocemos no es cierto entonces tendríamos que descartar mucho de esto que se está casi todo sí casi todo porque o sea no tenemos idea realmente las deducciones que podríamos sacar digamos sobre la influencia de lo femenino es por lo que podemos presenciar en la actualidad que o sea mucho de esto si se puede si se puede visualizar pero en realidad o sea si tendríamos que revisitar todas nuestras ideas sobre absolutamente todo si es que la evolución humana no es como nos la contar que probablemente no lo es muy probablemente muy posiblemente o sea también si tomamos en cuenta los estudios de Michael Crimo por ejemplo que habla de dos millones de años exactamente que la humanidad es mucho más vieja bueno habría que ver porque puede ser que sea algo muy similar a lo que se está planteando ahora pero hace millones de años exactamente hablando de varias civilizaciones humanas que nacen de los yo tengo una ahí hice como conexiones y aparte ya sabes que a mí me encanta la idea de los Anunnakis yo también aquí traigo unas cosas justo de eso pero si quieres lo mencionamos un poco después porque eso podría ser una respuesta a estas preguntas que estamos haciendo con sus dioses porque pues otra vez recordemos que probablemente muy probablemente nuestras concepciones pueden decir que no a lo mejor alguien usted es arqueólogo antropólogo y dice no estos güey si no saben nada si se van a la oficialidad pues nosotros no sabemos nada pero si abrimos un poquito los ojos y nos damos cuenta que es imposible que un güey que tiene un arco hechizo que apenas está puede matar un la libre levante un monolito de 40 toneladas en un lugar al que nada más va una vez al año y después se va a morir de hambre con toda su familia si sabemos si entendemos que eso es imposible podríamos dar paso a la apertura de voltear a ver lo que las culturas nos cuentan acerca de cómo se creó la humanidad realmente y entonces ahí hay respuestas para todas esas preguntas que no las hay acá exactamente pero bueno continúa amigo continúa para ahorita ya le entramos a lo que le gusta a la gente los pichas anunnakis a lo que nos vinieron a ver a ver ya hablen de anunnakis saquen a los pichas extraterrestres ya dejen sus pichas libros hablen de anunnakis de la madre extraterrestre no saquen a la madre extraterrestre bueno ahora entonces ya no nos ve en un reptiliano ya no nos ve ya no nos ve en un reptiliano lo extrañamos si lo extrañamos chiquillo ya pregunta mi reptiliano si te pregunta ya te se fue ya no me ve ya no soy parte ya no nos ve en un reptiliano a lo mejor dijo mi trabajo aquí ya está cumplido yo creo que sí yo creo que sí se desapareció como las pocas bueno entonces a lo que iba digamos el sentido religioso de la humanidad muy posiblemente nace por esta celebración a los procesos femeninos que son justamente como los misterios de la menstruación es como la abundancia de la tierra porque a la tierra se le veía como una madre siempre justamente porque proveía porque era el sustento donde venían los alimentos con la agricultura todo esto y está la misma observación otros animales exactamente las contrapartes femeninas son las que los ciclos del tiempo en los animales en las temporadas también el embarazo y el nacimiento de los seres o sea de los humanos eso también los ciclos lunares la observación de todo esto fue lo que generó como los principios religiosos de la humanidad que obviamente al concebiese todo esto como femenino pues entonces las religiones veneran ese principio sagrado de la feminidad de la creación del sustento de la abundancia del dar a luz además mira yo tengo una teoría que tengo de hace muchos años y nunca la había comentado aquí pero mira es el momento para comentarla yo considero que el arte nació con las mujeres porque o si no con las mujeres gracias a las mujeres le voy a decir por qué o sea no sé quién haya sido el primer artista si un hombre o una mujer pero yo considero que el arte primigenio además primero fue la palabra por supuesto pero después de la palabra antes de que se considere arte creo que el arte primigenio es la música y de ahí te va porque yo considero entonces cuando uno está en el vientre lo que escucha es tutu 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 luego y si estás corriendo entonces uno escucha ritmos ritmo todo el tiempo escucha ritmo cuando uno nace lo primero que hace es buscar ese regreso a ese ritmo entonces de repente a lo mejor escuchas que cae la lluvia y o escuchas un trono y luego otro y todos los sonidos de las aves y todos los sonidos y todas las repeticiones y todos los bambuleos y todos los movimientos te van recordando a ese tutun 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 que son 72 bits por minuto ¿no? si tutun tutun es un bit tutun tutun entonces lo primero lo que hace es lo que te despierta ese sonido esa idea es que en el momento que tú lo escuchas en algún lado porque en algún momento lo vas a escuchar es recordar que estabas allá adentro y recordar exacto y es regresar a esa etapa de cuando eras dador de vida y si aún no tienes la capacidad para expresarlo de otra manera pues lo primero que haces es replicar ese calor del vientre materno y el calor del vientre materno pues ya no puedes regresar pero si puedes recordar entonces empezó a hacer y luego otro güey y empezaron a hacer ritmo y el ritmo pues creó música y lo que viene enseguida después de la música es la danza entonces el arte primigenio en mi concepción es la música primero se hizo música después el ser humano comenzó a bailar porque pues va desprendido de ahí y después todos los demás artes pero entonces si eso viene del beat pero el beat lo escuchamos en el corazón de nuestras madres entonces el arte pues vino por parte de una mujer nace de ahí claro quien lo creó un hombre una mujer y volvamos a pensar también las pinturas muy probablemente también sean un descubrimiento femenino de las mujeres porque pues eran quienes teñían los textiles eran quienes trabajaban la cerámica que la cerámica también tenía colores y todo exactamente eran quienes se quedaban y eran las que experimentaban las que el vato salía a partirse de la madre y regresaba así cansado y quería tener el trabajo creativo exactamente y era súper interesante también analizar a profundidad el papel de los hombres en esos tiempos porque también como que se reduce nada más a ir a pero no se casaba todo el tiempo no era todos los días salir a cazar no era viable en realidad o sea mucha de la recolección eran plantas o sea porque animales no se comían todos los días y además si cazaban un mamut no o sea pues duraba para un buen rato y se trabajaba en par también y se trabajaban parejas entonces habría que analizar muy bien o sea como era la coordinación el trabajo porque aparte o sea es que derivan muchas cosas pero así entiendo el papel ponderante del desarrollo de las mujeres en el desarrollo cultural porque evidentemente en ese entonces como al menos a lo que a mí me tocó familiarmente pues la mujer es la que hace la casa y no es la que hace la casa de que la levanta y la limpia sino que pues es la que se queda ahí y entonces es la que como que organiza todo el pedo es lo que yo vi en mi experiencia con mis padres y es lo que he visto alrededor de la historia que es la que organiza el pedo en sociedades donde no las tienen tan oprimidas entonces es como que la administradora del pedo de casa de casa no de la limpieza sino de casa del hogar de la familia la que dirige la que coordina la que es la jefa no la jefecita pues la jefa güey jefa y es que en realidad la que manda de hecho hay no recuerdo la población específica de la India que es matrifocal matriarcal o sea todavía hasta la fecha se sigue o sea son mujeres que tienen varios esposos tienen un hijo con algo o sea no se sabe quién es el padre pero te digo lo que sucede es que la madre elige al padre social elige un padre social como el elegido que generalmente es el hermano es como bueno tú pasas el padre como la imagen masculina para los hijos y tal bueno primero un punto rápido entonces como con supongo eso también hay que entender el papel digo ahorita estamos hablando del papel de la diosa madre pero también para no disminuir el papel del hombre pues como quiera que sea sintiendo el desarrollo de esto pero también el posterior desarrollo y lo que los hombres han creado lo que hemos creado tanto artística como cultural como social como religiosamente pues está a la mismo par entonces si no fuéramos si no estuviéramos sobre la misma línea en el momento en que las sociedades dejaron de ser matriarcales para convertirse en patriarcales y luego dejar de ser cualquiera de las dos para ser dominados por esos huelles o huellas que están ahí arriba pues creo que no hubiéramos creado las cosas que creamos sin como como especie o sea como hombres como masculinos como machos no estuviéramos al mismo nivel que nuestras compartas femeninas ¿no? no podríamos crear las mismas cosas tan impresionantes que creamos entonces considero que si es un si es un es un equipo siempre fue un equipo desde el principio de que somos estos monos que somos pero en definitiva mucho del desarrollo cultural primigenio entendiendo la historia tradicional como no las cuentan si viene dado gracias al desarrollo por el trabajo de las mujeres por supuesto a lo que iba con estas sociedades matrifocales en Lendi es que pues ellas son las que dirigen las que coordinan las actividades de los hombres y como y supone que son sociedades como muy armónicas o sea realmente por supuesto siendo humanidad pues hay ciertos problemillas a veces con celos y todo pero lo que se dice en los estudios antropológicos es que realmente no hay ese drama telenovelesco que hay como en culturas consideradas patriarcales como del drama las peleas los conflictos ya más agresivos y todo eso como por celos y ese asunto sino hay como que hay una tendencia hacia el diálogo y como que más armónico ahora no puede ser que es una mujer con muchos hombres los hombres no hacemos pedos un hombre con muchas mujeres no si si hacemos por supuesto que si hacemos también hay que aceptarlo no no es imagínate si no pero cambia más cambia te lo prometo que cambia la forma en la que hacemos pedos es distinta muy distinta no era broma pero la realidad si es esa o sea si entiendo que haya menos pedos en una mujer con muchos hombres a un hombre con muchas mujeres por el tema hormonal también pues no sé por el tema hormonal carnal yo lo estoy viendo ahorita así mira así en mi cara estoy viendo el tema hormonal ahorita digamos como en las sociedades en donde hay hombre con varias esposas pues no hay ningún pedo pero porque hay una represión impresionante pero digamos que en una parte más libre por ejemplo en una relación poliamorosa aquí en Toluca digamos mi Toluca mi Toluca en una relación poliamorosa carnal aquí en Toluca hay pedos en cualquier tipo de relación pero de entrada te digo el tema hormonal ya hace un ya hace una difusión que ahora los hombres también tenemos nuestro rollo hormonal sí por supuesto pero ahí va eso que no sé si sea no sé si sea benéfico maléfico pero también nosotros evidentemente tenemos temas hormonales pero no son tan marcados y no son tan acentuados y yo te digo lo estoy viendo ahorita o sea yo no creía en ese pedo sí no por supuesto yo mi discurso era güey no mames naciste con eso llevas 30 años viviendo con eso 25 años viviendo con eso 20 años ya aprende güey sí pero ya que lo ves real dices ah no güey no si es un pedo si es un pedo sí no o sea difícilmente vamos a entender entonces te digo ajá justo entonces ahorita por ejemplo yo desde mi perspectiva digo ah mira el chile sí estoy bien contento de no tener tantos pedos hormonales porque de por sí eso es muy emocional y si todavía le he hecho el pedo hormonal no carnal no es fuerte se vuelve uno loco güey entonces puedo entender esta parte de cómo al menos en el tema hormonal haya un poco menos pedo una mujer con muchos hombres a un hombre con muchas mujeres sin represión sin represión forzada sin represión forzada sí 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 pues la represión siempre es forzada ¿no? pues claro no es muy voluntaria en nuestras sociedades modernas vivimos reprimidos pero también muy voluntariamente ¿crees? la represión no lleva ya implícita intrínsecamente ya no lleva la forzadez ajá no lo sé si no no sería represión ¿no? no pues es que puedas o sea te digo es como es más bien un juego psicológico en el que haces partícipe al oprimido intrínsecamente pero no sí lo entiendo digo y como todo ¿no? o sea también claro hay vatos el otro día lo platicamos ¿no? eh hay mujeres que llevan su locura a un nivel extremo y eso y a lo mejor no es la violencia asesina pero es una violencia psicológica muy fuerte pero la violencia de los hombres llevada al extremo es una violencia asesina sí sí por supuesto entonces sí o sea es agresivo es muy agresivo sí carnal y esa pues no mames muy violenta a lo mejor la otra no si te rompe pero no te mata pero esta de acá si te mata o sea no sé cualquier lado llevado al extremo es muy violento claro pero te digo o sea el punto es que sí lo entiendo ¿no? o sea los dos los dos hombres y mujeres llevados al extremo podemos hacer cosas muy feas sí por supuesto muy torrosas y muy dañinas pero creo que sí influye mucho el tema hormonal y quizás deberíamos aprender un poquito más de esas cosas como ponerlo más sí definitivamente tenemos tenemos que visibilizarlo más sí güey porque sí es un pedo tenemos que entenderlo más sí es un pedo porque al final se trata de trabajar en conjunto y tiene que haber empatía en ambas partes por supuesto para poder corregir todos los problemas que hay en nuestra sociedad ¿no? pero bueno vámonos entonces sigamos continuamos vamos viendo no nos hemos desviado ahí vamos ahí vamos sí va bien entonces digamos que el principio el principio religioso en la humanidad es femenino justamente porque son los primeros misterios con los que se encuentra la humanidad claro partiendo ya sabes de la historia tradicional y seas hombre o mujer lo que ves como tu deidad pues es tu jefa sí exactamente entonces todavía le creas un doble peso exactamente sí o sea pues lo que ves o sea realmente o sea lo que sucede en el cuerpo de las mujeres es algo increíble o sea imagínate ser de los primeros humanos o sea tomando en cuenta de que la evolución fue progresiva digamos así como gradual de que no fuimos un experimento genético extraterrestre y nos plantaron así ya tal cual llegamos ¿no? así trabajamos bueno nos clonaron no sé qué hicieron pero bueno tomando en cuenta de que sí sí hubo esta evolución imagínate ser un homínido que apenas está como en comprensión de la vida y te encuentras o sea llegas en ese momento en que te vuelves consciente de lo que está sucediendo y ves un nacimiento ¿no? o ves como sí este sí sí como se embaraza una mujer o sea como el acto de que crezca vida dentro del vientre hasta antes de eso ¿cómo sangra güey? ah por supuesto no entonces imagínate tú ves sangre en tu cuerpo y dices te das algo para no morirte ¿no? pero la etapa se sigue y cada mes los primeros exactamente o sea como que no entiendes ¿no? y además de que o sea también justamente en este en estos inicios del entendimiento humano cuando veías el embarazo de mujer o sea pues no no hacían la conexión del esperma con el óvulo ¿me entiendes? o sea no sé si esa conexión entonces era era obra divina era obra divina o sea su entendimiento era casi casi como para teologías en realidad es como la mujer gestando por esa conexión que se tiene con los cielos sí 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 se la adjudicaba a una obra mágica digamos entonces pues eso definitivamente propicia la religión la veneración solamente lo puede hacer entonces ese género es especial y es distinto y entonces lo lo edificas exactamente se supone que la primera o bueno la única imagen como representada en piedra en el en el paleolítico como en el ¿cómo se llama? el paleolítico tardío hace 30 mil años es de una mujer o sea como la primera deidad registrada en pues de hecho yo tengo una foto de la como representación gráfica es una mujer en una cueva ah mira en una cueva yo tengo es una mujer humana entonces digamos como el primer sentido de veneración nace hacia las mujeres este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan en la infinita brevedad del ser yo soy Aldo Acra yo soy César Jordán y este es un video para invitarte a que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti tendrás acceso a videos privados escenas detrás de cámaras y bloopers podrás ver los episodios antes de ser publicados recibirás regalos exclusivos por parte del equipo de amor fati y 145 y muchas sorpresas más ¿qué esperas? únete al contenido exclusivo de amor fati y la infinita brevedad del ser hasta luego ¿cómo extrañamos los que extrañamos cuando se nos viene todo el amor y toda la vida de golpe en qué momento el recuerdo se vuelve nostalgia y la nostalgia desolación cuántos pasos nos separan del olvido cuántas veces habremos de morir así extrañamos los que extrañamos Emilia con días en que la ansiedad y el desgarro lo llenan todo y noches que parece que no van a terminar con la garganta de piedra y el estómago de lumbre atravesado por espadas de alquitrán así extrañamos los que extrañamos Emilia así te extraño yo hola mi nombre es César Jordán y quiero invitarte a adquirir mi nueva novela Garganta de piedra Rostro de agua que ya está disponible en la página de 145.com sé que será una experiencia única para ti pues la historia es tan atrapante que te hará sentirte parte de ella este es un recorrido por la ciudad desde el recuerdo y la nostalgia de la juventud perdida y los amores encontrados de los amigos y de las despedidas de los excesos los abrazos las memorias y la intensidad de un mundo que pareciera pesar tanto que no existe más allá te invito a que te adentres en esta novela y camines junto a mí la historia del amor que quiso e intentó pero no pudo seguir dale click al enlace y adquiere tu ejemplo te agradezco de antemano y espero que disfrutes tanto como yo al escrito mira eso que dices yo tengo esta imagen que es de justamente la primera representación pero ya gráfica o es una escultura esta si la van a ver en sus pantallas que es la Venus prehistórica si una de las Venus pero esta es la más vieja esta tiene está entre datada entre el año 40.000 y el año 35.000 antes de Cristo entonces más o menos es el periodo que tú estás hablando ah ok entonces las pinturas y aparte esta es como igual mira que es la Venus no es como una esta los pechos grandes crecidos de que justamente pues puede que se está amamantando el vientre abultado de que pues está creciendo las caderas sánchez que también se ensanchen o sea lo que se especula que todas estas representaciones son de mujeres pero no cualquier mujer sino una mujer embarazada una mujer embarazada y viéndose a ella misma desde arriba o sea por eso es que la cabeza es chiquita y todo lo demás es como muy pronunciado o sea es como no sé percibiéndose a ella misma desde puede puede que las las representaciones pues se han hecho mismas por mujer también es posible sí 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 pero entonces digamos que esta veneración femenina o sea bueno tiene tiene como varios puntos muy interesantes esta bueno estas autoras en este libro mira voy a hacer aquí tú sigas porque lo voy a hacer de una vez para mandárselo a Luis porque si no luego no lo mandamos y la voy a poner en y menciona un dato muy curioso de un historiador griego que se llama Diodorus Siculus que que escribe en el año 100 antes de Cristo que bueno hablando sobre los egipcios dice entre los ciudadanos privados el marido por los términos del de los acuerdos del matrimonio a pertains a esta palabra que es ¿cuál es a pertains? ¿apertains? no me la sé está un poco bueno el chiste es que vamos a descartar la traducción literal a pertains es como que se adapta a los términos de la esposa y está estipulado entre ellos que el hombre debe obedecer a la mujer en todas las cosas ¿pero en dónde dice? ¿en los griegos? en Egipto ah ok claro recordemos que de Egipto se derivan muchísimas cosas todas las escuelas ocultas digamos de masonería como todo este tipo de cosas vienen de Egipto que mira este señor que te estaba diciendo un montón de escuelas así como religiosas ocultas pero bueno entonces digamos que se supone que toda esta información se ha ido ocultando pero en realidad siempre ha habido como o sea las mujeres estuvieron en el poder en el top exactamente o sea Egipto fue uno de los más grandes imperios ¿no? en realidad de ahí sería muchísimo muchísimo y bueno obviamente Egipto estando en África entonces esta autora habla de justo o sea bueno habla de que hay escritos también en los griegos acerca de que bueno en donde dicen que la Atlántida en realidad era Etiopía o una región del oeste africano o sea bueno Yorubaland así se Yorubaland no sé en Yorubalandia que suena suena extraño ¿no? en español o sea Yorubaland es como la región donde está el pueblo de Yoruba pero es en Etiopía ¿no? es en Etiopía exactamente entonces muy posiblemente ahí haya sido la Atlántida y también menciona justamente estos escritos registrados en donde se hablaba de intercambio digamos de mercado de productos entre los fenicios y los etiopíes y recordamos que en este libro de en búsqueda del en búsqueda del pueblo rojo ¿te acuerdas? que lo mencionamos ya en un momento ¿en qué episodio fue? en el de el de las dioses mexicanas el panteón mexica el panteón mexica exactamente se mencionaba que los fenicios manipularon la historia de la Atlántida y dijeron que se había hundido porque ellos o sea conocían a este pueblo de la Atlántida y sabían cuáles eran sus riquezas y lo querían nada más para ellos entonces manipularon la historia para confundir a la gente y que no supieran en dónde ubicarlos entonces eso está súper súper interesante porque también o sea y bueno aquí se habla de que entonces como los orígenes de como esta cultura madre de la Atlántida estando ahí en Etiopía y de ahí se extendió al mundo porque hay una relación directa también o sea que se nota en cultural entre los mayas y los yorubas entre todos exactamente entre Tihuacán y o sea hay varias cosas súper interesantes por ahí mira eso que dice este mismo doctor el doctor Joseph Ben Yocanan dice en esta precisamente hablando de los egipcios que dicen no pues es que los egipcios tenían como unas concepciones muy interesantes acerca de las mujeres porque precisamente las mujeres tienen un papel muy preponderante y dice pero es que ese pedo es que no es de los egipcios los egipcios fueron la última civilización que vivió en el Nilo ellos no están en el principio del Nilo están al final del Nilo entonces hubo antes que ellos hubo otras muchas muchas civilizaciones que estuvieron antes que ellos que ya tenían estos mismos conceptos acerca de la mujer acerca del papel preponderante de la mujer en la sociedad y que ya tenían esta adoración a las diosas madres y tiene mucho sentido te acuerdas cuando platicamos del episodio de las vírgenes que decía que yo creía que Isis era la jefa de jefas y que resultó que no que Isis era Hator y Hator era Astarte y Astarte era Anán y Anán era la esposa de él que viene desde sus compas babilones y fenicios que ahora dentro de la investigación esta que estaba yo haciendo hay que hacer un programa sobre los babilonios o sobre los fenicios o sobre los dos porque está muy interesante yo creo que de los dos porque o eran primos hermanos carnal o unos se chingaron a los otros los fenicios tomaron posesión de todo es que los babilonios estuvieron antes que los fenicios si pero los fenicios tomaron posesión por eso te digo pero todo el pedo o sea el punto es que si los fenicios tomaron entonces hay algo pasó porque de babilonia parte casi todo o sea estas mismas historias parten de babilonia y luego los fenicios pues tienen sus propias historias que son parecen a las de babilonia pero todo parte parte de esa raíz que es babilonia pero bueno el punto es que probablemente ya ves que igual otra vez vean ese periodo ese episodio de las vírgenes si no lo han visto está buenísimo porque si estuvo chida esa investigación que hicimos probablemente pues ya ves que fueron como de ciudad en ciudad ya sea conquistándola o fundándola lo que quieras pero llegaron a otras ciudades antes de Egipto en África ciudades muy viejas entonces en África era una cultura matriarcal justo no me quedaría duda o no me sería nada raro que una de estas civilizaciones que estaban antes de Egipto pues ya esta civilización de Yorolandia las ideas religiosas de Egipto y de la antigua Creta de las islas de Creta vienen de justamente estas de Yorolandia así como de estas comunidades africanas en realidad más antiguas de ahí viene ese pensamiento y que pues estas eran obviamente sociedades matriarcales con veneración hacia lo femenino que por ejemplo también aquí en este libro se menciona a las Black Madonas no a las Madonas que son estas vírgenes negras que digamos como en la modernidad en el análisis junguiano se les reconoce como un arquetipo de la sombra femenina pero en realidad lo que se argumenta en este libro es que es más literal que arquetípico o sea realmente hace referencia a la diosa madre negra de África de ahí vienen los orígenes justamente de esta veneración o esta religión femenina la cuna es África y de ahí se esparce por todo el mundo que me pareció súper súper interesante también digamos los yorubas ah no creo que sí también los yorubas no recuerdo bien pero bueno en Teotihuacán estuve leyendo un artículo de que en Teotihuacán se encontró en repetir bueno repetidamente en varios lugares en varios templos se encontró la imagen de la la gran mujer araña ok que le llaman no de spider woman así o la la gran diosa también la conocen ok que se supone que era la principal deidad en Teotihuacán o sea porque estaba como al centro de todas las cosas la gran mujer araña la gran mujer araña exactamente que eso fue también algo muy ignorado pero en realidad o sea era una de las principales deidades una mujer en Teotihuacán y es muy chistoso porque eh eh los los navajo sí la comunidad de los navajo que son los nativos americanos me parece que están en el sur de Estados Unidos no sé si en la Arizona o no sé en donde estén los navajo navajo la gran mujer araña es que ya no tengo piel en la compu ellos también tienen a esta deidad que es su diosa creadora es la diosa creadora la tejedora del universo es la diosa principal la gran mujer araña y es y también está en Teotihuacán ok y se supone que los los yorubas o bueno esta escultura de la Atlántida de Etiopía fueron se les vincula directamente con los mayas aquí está la gran mujer araña la gran mujer araña exactamente ahí está órale mire la alta ahorita les voy a mandar a Miris para que las pongamos en pantalla exactamente la gran mujer araña que también es de los navajo y al parecer también sí o no sí o no sí dinos bien si no para que digamos de una vez que no van a estar sí ya le está mandando ya le está mandando entonces y también está se vincula con los yorubas que los yorubas se relacionan directamente con los olmecas y con los mayas mira amigo yo te quería enseñar algo y los yorubas vienen de Etiopía y de Etiopía se considera por varios historiadores no nada más por uno sino por varios como la Atlántida como esta cultura yo te quería enseñar está súper interesante también esta teoría o tomarla en cuenta mira pues nada más para a qué te parece esto es África ¿no? por supuesto son rasgos africanos sí las cabezas no completamente güey completamente se teoriza de que no tienen rasgos que de coreanos ese pedo no ahorita que estás hablando de eso es una cabeza africana carnal los labios gruesos la nariz güey la nariz súper ancha güey es una cabeza africana güey y es una cabeza de un africano que tallaron una pinche piedrota de 40 toneladas carnal que enterraron según Graham Hancock a propósito es que está súper loco porque entonces eso también explicaría como este intento de ciertas culturas como para pagar a las culturas negras digamos africanas como el racismo la opresión la esclavitud y todo eso como para hacer desaparecer esa cultura madre porque tiene muchos sentidos es muy posible que las culturas ancestrales en las Américas hayan sido una mezcla como de los que ya estaban aquí y esta cultura madre que llegó a sentarse porque mira o sea como sí sí o sea Edward Shure justamente te acuerdas que tiene este libro de los grandes iniciados sí y justamente lo que dice es que la primera civilización que hubo fue la raza roja y luego la raza amarilla pero los que sentaron la civilización de todo fueron la raza negra y la raza blanca y la raza negra peleó con la raza blanca y perdió eso fue como que lo que dice no entonces la raza blanca pues asumió a todos y la raza blanca la combinación de la raza blanca con la raza negra el lugar donde la raza blanca dominó la raza negra se convirtieron en los arios y las culturas arias y las culturas semíticas es donde la raza negra dominó la raza blanca pero los arios que fueron los que movieron casi o sea de ahí se partió para muchas cosas fueron la raza blanca dominando entonces tiene mucho sentido que si la raza blanca dominó la raza negra porque ahora recordemos también que para hablar ahora de este de este Ternes Maquena la gente de la ciudad Ternes Maquena justamente dice que el momento en el que se convirtió del matriarcado al patriarcado fue que cuando las sociedades matriarcales que eran colaborativas que eran abiertas al diálogo ¿no? un diálogo muy primitivo pero eran que bueno supone el lenguaje también creado por las mujeres gracias a los hongos bueno es lo que dice Ternes Maquena gracias a los hongos entonces lo que dice es que cuando cuando se juntaron en las vastas en las vastas planicias de África y salieron de ahí porque se había acabado la comida y tuvieron que emigrar hacia los bosques entonces se encontraron con unas razas que eran agresivas y esas razas pues como eran agresivas dominaron las razas pacíficas y entonces de la comunidad de la construcción en equipo en comunas se pasó a justamente el sistema de dominancia donde yo soy más fuerte que tú tú te chingo y tú me tienes que obedecer entonces eso es lo que él habla de cómo el patriarcado se convirtió el matriarcado se convirtió en un patriarcado lo que dice según lo que recuerdo de este libro es que Ternes Maquena dice que el patriarcado nace con el asentamiento de las sociedades digamos como a raíz del descubrimiento de la agricultura comienzan los primeros asentamientos y de los primeros asentamientos comienza el sentido de la propiedad privada en donde el hombre toma la supuesta responsabilidad por proteger lo que es suyo porque dice que cuando empezó empezaron los asentamientos empezó como la desigualdad de trabajo es decir como todo era compartido llegaban los hombres que hacían menos que otros trabajaban menos y llegaban y agarraban comida que alguien más había cultivado o agarraban las cosas que alguien más había trabajado sin haber trabajado entonces ahí nació como este sentido de injusticia de repartición lo que llevó a crear como bordes o barreras alrededor de los asentamientos como las casas y ahí empezó la propiedad privada y ahí empezó ya como ese sentido de violento de protección de peleas entre hombres y todo ese asunto eso es también lo que dice Karl Marx junto con Federico Engels en este libro de la familia la propiedad privada y el estado que precisamente nació de eso pero te digo que para llegar a esos asentamientos primero tuvieron que salir de su África y entonces se acercaron a las otras civilizaciones y esta conjunción más supongo que también eso fue como que lo una amalgama de esas dos cosas carnal y tiene mucho sentido con lo que dice Edward Shure la raza negra peleando con la raza blanca y es nominada por la raza blanca si que entonces o sea podría tener mucho sentido también incluso entonces la idea del patriarcado o sea porque entonces podemos decir bueno si estamos hablando de que se buscó la opresión de la cultura madre que es esta cultura africana matriarcal que venera a la diosa madre y todo ese asunto que tiene esa orientación más hacia lo pacífico como las artes una civilización más entendida y todo ese asunto con tendencia femenina entonces podríamos decir que el lado de los fenicios yo le adjudicaría a los fenicios porque ah mis fenicios te digo porque todos le quieren echar la culpa a mis fenicios pero carnal es que hay registros históricos no convencionales que hablan justamente de este intercambio entre fenicios y etiopíes y los fenicios diciendo que los los atlantes eran como los los etiopíes mira los fenicios ya no están vivos no deberías hablar más de la gente que están muertes y en este libro de la raza roja justamente se habla de que los fenicios manipularon la historia para hacer creer que había desaparecido la tierra de la Atlántida querían compartir las riquezas ellos querían poseer las riquezas de la Atlántida o sea como dominar este imperio y no querían que nadie más les ganara entonces ellos crearon la leyenda de la Atlántida que se había inundado y todo este rollo así como pues el mito de la Atlántida ellos lo crearon para distraer y para desviar la atención y sabemos que los fenicios son unos expertos en cambiar la historia y si lo llevan haciendo desde ese entonces pero que te dice que no te asegura que no hayan cambiado también la historia de ese libro de la raza roja que no sea una manipulación más para hacer desaparecer a la verdadera Atlántida le está apuntando el dedo directamente a los fenicios está diciendo estos cuates sí lo entiendo y es un libro muy poco propagado es un libro del siglo XIX pero por otro lado por ejemplo también tenemos al Edward Shure diciendo que digo el vato era mazón sí el Shure ya trae esa escuela new age aún así ni tan new age porque era de 1800 pero resurgió con el este compa del y pudo haber editado sus trabajos el René Ganón pero mira el René Ganón pero pero sí pero es bien cierto güey que los druidas tuvieron un chingo de influencia en los romanos un chingo que a lo mejor los druidas fueron conquistados también por los fenicios ve tú a saber pero ahí los druidas las druidas no eran el pedo las druidas eran las chingonas las druidas fueron las que se dieron cuenta de que el sacrificio humano era lo que valía la pena porque fueron las que empezaron las druidas eran las que iban al bosque a recolectar cosas mientras los pinches los vikingos iban a partir la madre entonces como iban al bosque son las primeras que tuvieron el encuentro con los espíritus del bosque son las que llevaron la religión al centro de los druidas y como se llevaron la religión se convirtieron en las primeras aparte justamente mujeres al fin tenían más contacto con las plantas entonces eran las sanadoras pero aparte empezaron a escuchar las voces de los antiguos los antiguos espíritus en el bosque entonces trajeron esa información más su habilidad de curar la juntaron y entonces se convirtieron en las sacerdotas sacerdotisas de su cultura pero las druidas en algún punto se dieron cuenta que había dos formas de controlar a los hombres con el sexo pero era más complicado o con la muerte y entonces se dieron cuenta que matándolos o amenazando o teniendo esa amenaza sobre ellos de su cabeza ya no nada más con el sexo porque pues en el sexo ya cogían y se iban decían pues ya ya no te doy nada ¿no? ah pues te mato entonces wey sacrificado para las dioses y entonces fueron las que según esto implementaron el sacrificio humano como conveniencia ¿no? y ahí lo que cuenta es que este compadre es el que es el que creó la religión veda se me fue el nombre de este compita es Krishna Arya no wey se me olvidó se me olvidó el nombre ya te lo había dicho ¿qué religión? de los druidas ese compa se fue de los druidas carnal emigró y se llegó a las razas a las razas arias y a las razas arias les enseñó justamente su religión y crearon la religión veda se me olvidó el nombre de este compa Rama 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 era druida y se fue de ahí porque justamente dijo wey yo no quiero estar en este desmadre aquí me van a matar sí me van a matar y entonces salió de la parte pero según esto las druidas eran las que tenían este rollo entonces para no romantizar nada porque la historia la historia ha sido salvaje y la historia también nos da registros de que hay mujeres muy salvajes carnal ansiosas de sed sedientas de sangre y con un poder muy grande que es el poder de la sexualidad que a muchos hombres los ha hecho caer y bien cabrón como esta Teodosia y su hija que fueron las que pusieron y quitaron a cuatro cardenales y a tres papás gracias a su influencia sexual nada más tenían a su corte dominadas bajo su influencia sexual a todos los tenían controlados y recordemos si es cierto eso entonces Egipto el gran imperio de Egipto fue matriarcal matriarcal exactamente y tenían esclavos y los trataban muy bien sí 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 aquí se supone en el matrimonio el acuerdo era obedece todos los mandatos de la mujer o sea no era como llegan a cuento obedece todos entonces sí por supuesto hay que tomar ese encuentro yo lo he comentado muchas veces lo hemos comentado muchas veces el poder sin compasión corrompe seas hombre o seas mujer el poder sin compasión corrompe entonces para no romantizar nada no dudo que un sistema matriarcal si un sistema patriarcal funciona como este y la verdad parece que no funciona mucho no dudo que podríamos intentar un sistema matriarcal pero el problema es que sea sistema patriarcal o sea si hay sistema matriarcal tenemos una élite que domina todo y que es la que pone los lineamientos entonces pues no sirve de nada que dominen unos o dominen otros porque ninguno domina ya le hemos hablado realmente no sabemos quiénes sean las élites no tenemos ni idea los estudios de Madas Matis orientan que lo que se intenta ocultar para no poder descubrir el linaje de las élites son las madres el linaje femenino es lo que está oculto es a quienes no se muestran entonces ¿quién quita que esta idea también del del patriarcado o sea como de una élite patriarcal pueda ser también una forma de distracción en realidad no sabemos quiénes están detrás eso no quiere decir no quiero negar o sea que haya machismo exacto que haya machismo que haya opresión masculina sobre lo femenino no le estoy negando si lo hay si hay muchas problemáticas que se tienen que no se pueden invisibilizar por supuesto eso no diría el machirulo pero eso no lo diría ya no eres machirulo me abro riesgo de ti pero en realidad cuando estamos hablando de las élites tenemos que entender que hay un juego psicológico que nos hacen pasar al rebaño desconcertado como se pueden decir cualquier cosa entonces tenemos que todo mirarlo con un ojo muy muy crítico no caer en conflicto entre nosotros tampoco y no podemos tan rápidamente definir que son hombres quienes están en la cima de todas las cosas por supuesto que la imagen principal que vemos son hombres en las instituciones y todo ese asunto pero también ha pasado que muchos de esos hombres cuando te das cuenta quién está detrás manejando las cosas pues es una mujer como Obama exactamente como presidentes mexicanos la mayoría han sido de las esposas quienes realmente están ahí como detrás bueno en muchos no sé si en la mayoría pero en muchos pero en fin o sea al final no tenemos ni idea de quién esté detrás de estas cortinas cuando se trata de las élites entonces pues hay que irnos con cuidado antes de llegar a conclusiones tan drásticas tenemos que permanecer abiertos y verlo más críticamente si no y aparte la única forma de cuidar tu linaje que tu linaje siga siendo tu linaje si es teniendo hijas si es como asegura si por supuesto exactamente es que justamente eso cuando vemos que las familias de las élites en realidad cuidan muchísimo la genética lo que más valor tiene ahí son las mujeres si claro entonces no tendría sentido que creen un sistema que oprima lo que más protegen lo que sí tendría sentido es que te hagan creer que el principal enemigo es el hombre porque cuando toda la mirada está dirigida hacia ese aspecto masculino entonces estás o sea estás ya evitando que volteen a ver como el enemigo a lo que más quieres proteger y ojo que no se piense que es lo que estamos diciendo sea común de ay pero es que estás diciendo que las mujeres somos las que oprimimos no 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 por supuesto ustedes nosotros todo el rebaño desconcertado estamos igual parejos así sufriendo todos por parejo ni los hombres estamos arriba ni las mujeres hay que aceptarlos en nuestros contextos pero sufrimiento es parejo pero ni los hombres están arriba ni las mujeres están arriba porque aquí no hay nadie arriba más que ellos tristemente ellos están arriba nosotros todos estamos del mismo pinche nivel que es abajo de lo abajo de lo abajo de lo abajo entonces justo o sea si lo entiendo no es como que yo estoy hablando de las élites específicamente y ya fuera de las élites todos los demás ustedes arreglen su pedo si creen que son las morras si creen que son los vatos si creen que son lo que quieran arreglen su pedo nada más sigan sigan estas directrices que son las que están haciendo ahorita sí creo que realmente nuestro enfoque ahorita debería ser mejorar como seres humanos independientemente de cuál sea nuestro sexo o el género con el que nos identifiquemos definitivamente tenemos que aspirar a ser mejores seres humanos más empáticos con el otro con la otra con quien sea no solo ni siquiera con los seres humanos sino con todas las formas de vida necesitamos generar compasión empatía para poder realmente construir algo que sea viable para la humanidad que es el rebaño desconcertado porque las élites tienen sus planes tienen sus agendas y nos entregan ideologías a lo baboso para que nosotros nos traguemos y entremos en conflicto y hagamos discusiones y estemos distraídos y hagamos esto y lo otro si queremos solucionar cualquier conflicto social definitivamente tenemos que hacerlo en conjunto y analizar a profundidad de las cosas también oye pero por ejemplo esto lo entiendo en ciudades en unas comillas muy grandes libres como las nuestras en sociedades libres como las nuestras pero por ejemplo que pasa donde el machismo si es y el patriarcado es más que evidente que pasa en esas civilizaciones por ejemplo algunas civilizaciones árabes en Qatar ¿qué pasa en esas donde si es muy muy marcado que ahí si hay un patriarcado acá de este lado todos estamos parejos es que la idea del patriarcado creo que yo haría una diferenciación de como la idea generalizada del patriarcado a la opresión masculina opresión masculina es evidente en todos lados si la hay si hay opresión masculina por supuesto que la hay ahora no sé si nombrarlo patriarcado porque pues tendríamos que hacer un no sé o sea no o sea tendríamos que ver quién está detrás como de de las instituciones realmente tenemos que analizar el concepto muy a profundidad pero opresión o sea opresión masculina sobre lo femenino es evidente en todos lados aquí en México es súper evidente no o sea es muy evidente si hay mucho machismo si lo hay no y en las áreas rurales y todo eso o sea uff es muy muy evidente si güey en las áreas rurales se ve un montón bueno en realidad en todos lados pues también o sea se vemos como también la sexualidad desorientada de la humanidad o sea pues obviamente se refleja en más violencia del hombre sobre la mujer en ese aspecto específico pues la opresión es muy muy evidente si si la hay por supuesto o sea cuando estamos o sea yo difiero un poco en ello pero no es el tema para este programa porque estamos hablando de otras cosas pero si hablando de relaciones pero no si lo acepto si lo acepto si claro lo entiendo es súper evidente si lo entiendo es muy raro es atípico que una mujer viole a un hombre si lo hay pero es atípico pero es atípico si es atípico el común es común de ver es que un hombre viole a una mujer exactamente o a otro hombre también si 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 es el común denominador si lo es que bueno igual o sea nadie está creo que ningún sexo está exento de hacer violencia sobre sobre el otro realmente tenemos que aspirar a ser mejores seres humanos independientemente de pero justo te decía quitando un poquito ajá en esas donde si es si es por ejemplo o súper evidente claro las mujeres la dominación masculina en afganistán carnal por ejemplo que sucede ahí porque aparte no nada más es el hombre sobre la mujer sino es el hombre también dominando al hombre son hombres dominando si 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 por supuesto pero como de que que pasa ahí pues está terrible si si pero por ejemplo tiene que cambiar de una u otra forma ahí si empata como esta esta idea de que el mundo si es patriarcal o sea en estas sociedades libres como las nuestras en occidente no es el tema de conversaciones es el tema de la comunidad en el oriente allá si allá no dejan a las mujeres ni siquiera que se quiten el velo o sea no pueden mostrar más los ojos aquí el tema no es el la opresión aquí no hay opresión o sea si hay opresión si hay pero comparada porque tienes claro por supuesto las condiciones es distintas definitivamente o sea tenemos que analizarlo en todos lados porque el contexto siempre va a ser diferente pero vamos si ese es el territorio de los fenicios de allá vinieron allá se concentra ahorita la mayor riqueza se concentra en los países árabes muchas de las cosas que se están dando se dan en esas zonas como no sería entonces como factible esta idea de que si se cambió de un matriarcado a un patriarcado a eso iba es que si es factible en realidad o sea te digo lo que estamos haciendo ahorita es especular sobre posibilidades y una de esas posibilidades es que realmente si ha habido una opresión consciente del patriarcado al matriarcado o sea es lo que te decía o sea si realmente estamos hablando que el matriarcado esta cultura madre de África ¿no? se expande por el mundo ¿no? y se busca como este matriarcado universal y es oprimido entonces por la energía opuesta que es como este pues si el patriarcado blanco y todo ese asunto bueno los fenicios si son son blancos pues es que son sonarios ¿no? los fenicios sonarios si sonarios si son blancos exactamente es donde los blancos le ganaron a los negros eso es muy posible también o sea por eso es que vemos toda esa historia de racismo o sea también la opresión femenina o sea como la privación de derechos humanos y todo eso hacia las mujeres tiene muchísimos sentidos si hacemos caso de que ha habido este intento consciente de los fenicios por dominar el mundo y oprimir esta cultura más universal más empática más compasiva más nurturing que es este más como cosa es que no sé cómo se traduce más cuidadora o sea como más más así pues más maternal maternal ¿no? como pues tiene muchos sentidos es muy posible que sí que haya que sea completamente cierta esta idea del patriarcado oprimiendo este aspecto femenino en la humanidad porque justamente es una manera de imponer control o dominancia sobre ¿y por qué crees que haya sido así? ¿por qué crees que se haya pasado del patriarcado al matriarcado? no al revés del matriarcado al patriarcado por opresión consciente o sea como una agenda milenaria ajá pero o sea lo que voy es si las mujeres comenzaron siendo las diosas porque los fenicios tenían y aparte si los fenicios tenían a Astarte que siempre venían los dioses en par tenían la consorte del dios y la madre del dios porque Astarte era madre y consorte madre, consorte y hermana o sea era todo la señora la gran señora la señorona y si también tenían a sus propios dios o sea sus propias diosas y también tenían la figura de la diosa madre y se supone a mí me hace mucho sentido que la cultura y las te digo yo creo que el arte lo viene gracias a una mujer y no sé si lo haya creado un hombre una mujer pero de que fue porque escuchamos el latido de nuestra madre en el oído de ahí viene nuestra tendencia a tener los 72 bits por minuto pero si si esto se dio en África presumiblemente también se dio en otras zonas porque pues va todo de la mano o sea si todos evolucionamos parejo ¿por qué los fenicios venían con otras ideas? ¿por qué eran otra raza? ¿por qué eran porque no eran humanos? puede ser porque estaban protegiendo un linaje es muy posible o sea si venían de Saturno según Miles Mathies hay muchos que preguntan ¿cómo se escribe Miles? ah sí Miles Mathies se escribe miles como miles como miles de pesos miles de miles de miles de miles y Mathies es M-A-T-H-I latina S como Mathies Mathies así nada más pero con H aquí está apareciendo en la pantalla ahí va a aparecer si nos va bien si bien nos va aquí va a aparecer en su pantalla si me lo mandan no hay problema además Mathies ya estás escuchando nada más lo pones ahí porque diría Rigo Tobar no veo el amor es ciego y Rigo es amor entonces Rigo es amor y el amor es ciego por tanto Rigo es ciego o algo así era no sé pero bueno pobre Rigo y para los que nos están escuchando otra vez miles como miles de pesos y Mathies M-A-T-H-I-S Don Miles Mathies como Miles Morales pero con Mathies nada más que pues todos sus textos están en inglés si les saben en inglés pues está chido se los van a disfrutar y si no pues igual hagan el esfuerzo porque está chido o usen traductor o sea pues hagan el copy paste ahí más o menos se van a dar unir o hagan el esfuerzo de leerlo porque la neta aprendiendo a leer en inglés se van a abrir un mundo de conocimiento bien cabrón porque los libros chidos están en inglés hay más hay más información y las investigaciones y todo está está en inglés qué bueno entonces es muy interesante esa Badrillardo en francés Badrillardo en francés bueno tiene pero está más chida su traducción en inglés su traducción en español está horrible sí no está bien está más chida su traducción al inglés sí pues tienen mejores traductores tal vez le echa más ganita pues es muy interesante esta pregunta que postula ah güey ¿por qué? porque también o sea sí 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 en Medio Oriente también las deidades eran femeninas los sumerios Namu era la diosa creadora era la madre de los dioses sí madre, consorte y esposa exactamente ah bueno consorte, esposa es lo mismo madre, consorte y hermano y hermano entonces está súper raro eso también porque son sociedades que también tenían como una diosa del aspecto femenino y si evolucionamos parejo o sea con sus discrepancias o todo pero todos empezamos es que entonces podría ser justamente como esta protección del linaje o sea tendría que ser tal vez una cuestión más racial y buscaron esa forma como de ocultar o sea como el patriarcado como una herramienta de opresión y de distracción también como para quitar la atención de lo que realmente estaban protegiendo recordemos que para proteger un linaje tienes que proteger a las mujeres porque son quienes realmente guardan esta genética y la transmiten a menos que nunca mueras o que llevas mucho tiempo no pero bueno eso pongámoslo muy en duda realmente es que eso viene te lo vuelvo a poner en la mesa porque con esto que te digo que estudié de los anunakis viene viene un poco ligado con eso de vivir un chingo pero bueno sigamos pero por eso lo volvió a poner en la mesa pero entonces puede ser como este aspecto racial más bien o sea como estos porque recordemos o sea si digamos si hacemos caso de esta teoría de que Etiopía era la Atlántida entonces cuando fueron desterrados de ahí por posiblemente los fenicios o no sabemos quién o sea algo los llevó a emigrar y llegaron a las Américas o sea se esparcieron por el mundo o sea llegaron a varios lugares incluso creo que influenciaron las religiones védicas y todo eso con el hinduismo y todo ese asunto o sea al parecer nace de África todo esto entonces nos damos cuenta de que los neofenicios llegaron pues con banderas religiosas a oprimir todo ese tipo de creencias o sea eso tiene mucho sentido como una agenda llegaron o sea con la bandera cristiana a decir se van de aquí a oprimir o sea realmente todo ese conocimiento que pudo haber prevalecido como de la cultura madre se fue erradicando poco a poco o sea tardó bastante tiempo pero se ha ido reprimido y sí 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 no han pasado 10 años claro tienen un ratote los viajes de misión fueron una principal herramienta para cambiar la cultura radicalmente de los pueblos originarios sí claro y es que ahora mira consideremos que el cristianismo el primer cristianismo o sea de que de que empezó el cristianismo o sea de que se murió Cristo al momento en el que se establecieron las bases de que si entraba y que no entraba pasaron 300 años exactamente y recordemos o sea que el cristianismo ya como colonial estos viajes de misión y todo eso ya fueron católicos exactamente ya fue después del concilio del concilio de Nicea católicos que salieron de España cuando en España estaban los judíos conversos a todo lo que daban y si le hacemos caso al Mines Matis o a cualquier otro que le ponga que no diga que son felicios pero que sabemos que vienen de una sola son estos compas que han venido cambiando de religión en religión a conveniencia para llegar a las altas esferas y ahora si entendemos que el consejero médico y contador de los reyes católicos era un judío converso de una de las familias más élites de las élites es lo que tenemos que ver o sea no estamos hablando del cristianismo puro estamos hablando ya de neofenicios con máscara católica llegando a transformar violentamente la cultura que podría ser que aún conservara como todos estos conceptos matriarcales digamos o como estas ideas matriarcales en sus religiones y si ya venían jesuitas con ellos carnal y si ya venían jesuitas con ellos y los jesuitas venían porque otra vez claro de quien nos llegó la historia de los mexicas y de los mayas mucho de eso viene de los cronistas porque son los que tradujeron los códices y ahora si hay estudios pero pues como no había estudios de la misma gente estudiándose a sí misma había relatos los que nos contaron esos relatos la mayor parte fueron estos los mismos los mismos sacerdotes lo vimos en el episodio de los enteógenos donde decíamos mira es que el motolinea dice que si se comían a ellos es que es lo que ese güey dice o sea puede que lo haya visto puede que no lo haya visto si en realidad no tenemos ni idea de cómo era la vida de esos pueblos te acuerdas que te conté en el episodio de los nahuales que una de las como dos dos fuentes históricas de que hablan de que vieron que se transformaban en nahuales eran dos jesuitas si si exactamente eran los jesuitas eran dos jesuitas carnal o sea no tenemos ni idea o sea puede haber sido muy manipulado cuando se supone que los aztecas descubrieron Teotihuacán los aztecas llegaron aquí como en el 900 casi el 1000 después de Cristo estuvieron como 500 años entonces yo creo que descubrieron Teotihuacán como por el 1100 más o menos pero Teotihuacán ya llevaba 1000 años abandonada exactamente ya tenía un ya tenía un rato abandonada porque si bueno yo leí que había sido como en el siglo XV que descubrieron o sea como en 1400 1400 pero si es que no porque en 1452 llegaron los si o sea no hubo nada de tiempo como para ocupar ahí entonces no sé mira pues puede ser que haya un toque en el siglo XIII punto ok pero ya ya van cuando ellos llegaron ya llegó Teotihuacán ya llevaba como 700 años exactamente entonces que culturas estaban ahí y a donde se fueron y todo ese asunto o sea recordemos o sea esto de la de la gran diosa o de la gran mujer araña que era como una deidad principal en Teotihuacán al parecer era la principal deidad era una mujer bueno era una deidad femenina pero ahí está o sea hay varios artículos que dicen no así como la mujer araña bueno la mujer araña suena como super heroína pero bueno la mujer araña la mujer que araña era Gwen Stacy T spider woman es que si es como the great spider woman pero eso es super raro ¿no? porque habla de que la cultura que se había establecido o sea que creó las pirámides o sea que estuvo ahí en Teotihuacán era muy posiblemente una cultura matriarcal y Teotihuacán se relaciona con Giza o sea por la alineación si 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 por supuesto ya sabemos que Egipto muy posiblemente también era matriarcal o sea que esta cultura madre que se esparció en el mundo que se originó en África era matriarcal entonces y los Olmecas wey pinches cabezotos los Olmecas ese es un ese es un negro de cepa pura carnal si si por supuesto si se ve wey te digo se especula que no que tiene rasgos orientales orientales la chingada ya cuando cuando te pones a entender o cuando pones eso en la mesa de que si tal vez solo tal vez la Atlántida era africana te cambia la visión de la cabeza al Mecawey completamente dices bueno eso es un eso es un compa negrazo negrazo chingón chingón si 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 seguro está rarísimo y porque porque tallarías la cabeza de un o sea si no fuera importante si 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 no fuera alguien muy importante no y aparte cabezotas si 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 por supuesto y porque la enterrarías como deliberadamente digo cuando ya pones esto en la mesa como que empiezas a cambiar dices ay wey como que hay algo como que empate y como que no pero regresando al tema de lo de las de la diosa madre la madre de todos los dioses que pasa con el concepto de la madre de todos los dioses ya para meternos a la parte de los Anunnaki también porque tengo que traigo yo algo interesante es curioso no como como se considera a esta grandiosa madre porque que ha tenido muchos nombres otra vez en la investigación me volvió a saltar el nombre de Isis pero pues Isis nada más es una representación más de las diosas que ya venían desde antes que se remontan justamente a las diosas babilónicas y yo leí en una parte que Inanna Inanna o también conocida como Astarte o también conocida como como se llamaba la Deano Deano Namo ajá o sea que es la misma diosa es la misma figura que es la Virgen María ahorita es considerada también como en el apocalipsis habla de la ramera de Babilonia y la ramera de Babilonia se supone que es la la que acompaña a la bestia y es de las que causan justamente el apocalipsis y la verdad entonces se dice que Inanna era la reina de la de como que esta creadora de los demás dioses o dadora de vida de los demás dioses pero hay unas historias donde dice que también tener relaciones con los demás con los seres humanos normales y antes de seguir para hablar ahorita de estos a mí me quedó me quedó hace rato que estaba estudiando me sonó así como que fue un brinco en mi mente dije la voy a comentar a mi carnal México es un país que o sea en la religión no es un país cristiano ni católico no es mariano guadalupano perdón es guadalupano México es un país guadalupano no dice por la Virgen María pero si es guadalupano guadalupano de cepa pura carnal sí por supuesto México no es cristiano Jesús es Jesús es nuestra segunda divinidad la divinidad príncipe la Virgen Guadalupe es la entonces es curioso de menos es curioso al niño Dios el 2 de febrero que lo visten con traje de la América pero a la Virgen a la Virgen si le hacen su festejo señora respeto las peregrinaciones oye a Jesús no le hacen peregrinaciones no 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 a la Virgen Jesús es Jesús ¿quién es Jesús? es como los como los argentinos ¿qué tantas copas tenés? ¿quién quién 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 sos Jesús? anda pa allá anda pa allá y ya pasan a la Virgen de Guadalupe sí exactamente sí entonces a mí se me hizo de menos con eso porque dije Jesús el niño Dios es producto de la Virgen la madre de los dioses la madre de Dios María madre de Dios madre de misericordia trono de la sabiduría ¿y quién era trono? Hator ¿y quién era Hator? Isis ¿y qué tiene Isis en la cabeza? un trono un trono pero bueno eso ya lo vi eso veanlo en nuestro episodio de las Vírgenes ahí está toda esta conexión donde vemos que que es la misma diosa Inanna Astarte la esposa de él que se remonta hasta los hasta los babilónicos o los fenicios uno de los dos pero bueno nada más era como una mención que pues México México es Guadalupano carnal sí México es Guadalupano es la diosa madre y eso se repite se repite carnal en otras bueno no sé otras culturas pero al menos aquí pues es una mujer y es bien claro que la diosa es una mujer sí es muy curioso es muy curioso es no sé está muy raro está muy muy raro porque o sea a pesar de que sí hay mucha violencia del hombre hacia la mujer en México también hay una veneración muy grande hacia la madre muy muy grande entonces es muy raro ese asunto no sé o sea como que me confunde de repente cuál es el verdadero sentido de las cosas creo que este señor a mí se me hizo muy bonito lo que dice este señor de que güey pues si empezáramos a ver a las demás como ves a tu madre creo que todo empezaría a cambiar exactamente y tiene mucho sentido eso a mí me dije ah mira rescato eso creo que tiene tiene un muy buen punto muy muy buen punto pero bueno qué pasa entonces amigo con la diosa madre si entendemos que este cuentote de la diosa madre o a ver tú cómo empatarías la Atlántida nigeriana con el hecho de que los fenicios de la Atlántida etiopía etíope etíope con el cuento de los de los fenicios o de los sumerios o de los babilónicos que para el caso es la misma cosa porque pues el mismo cuento cómo empatas esas dos cosas o sea si estos compas traían a su diosa reina madre y estos compas también ¿no? o al menos bueno aquí quiero ramas un rápido paréntesis que lo que dice el Edward Shure creo que tiene mucho sentido con este pedo dice que los los negros y los blancos llegaron a la misma concepción de dios de maneras distintas solo que los negros entendieron que era una esencia grandota que era el misterio de todo y de ahí partían los de abajo es que la gran mujer araña la diosa araña es la tejedora del universo todo está enlazado esa es la concepción y los blancos dice este compa partieron del otro partieron de muchas esencias que se conectaban en una sola entonces de cuenta que encontraron lo mismo nada más que entonces encontraron que era una sola esencia de la que partía todo lo demás como la gran tejedora del universo por ejemplo y dice que los blancos tenían como entraron a los bosques y encontraron las voces muchas voces entonces tenían muchos dioses que conectaban en una sola identidad pero en realidad le rezaban a muchos dioses como se ve los fenicios tenían muchos dioses muchos muchos y si acá nada más tenían la gran tejedora del universo era uno entonces hasta empata como esa parte de lo que cuenta el de Arshure pero el punto es que venían los fenicios con su entorno patriarcal que sin embargo su diosa madre de dioses era una mujer entonces como empatas ese culto a la diosa madre o a la madre de dioses junto con esta cosa de acá y con el resultado de lo que somos ahora no lo sé yo creo que ahí el conflicto volviendo a lo que mencionaba anteriormente o sea creo que ahí si es un conflicto racial genético o sea como que la genética tiene muchísimo que ver ahí ahora no sabemos los los neofenicios definitivamente se ve que entre sus intereses está la genética pero clarísimo súper evidente súper evidente entonces puede ser que justamente su plan por dominar es como hacer prevalecer su genética y que domine el mundo en general entonces no sé o sea todo empezó como con esta no sé es que es muy irónico pero si te das cuenta o sea parte de la herramienta que muy posiblemente hay unos estos fenicios fue la opresión hacia los negros y hacia lo femenino que si te das cuenta son como las dos ideologías más fuertes en este momento de la actualidad que están siendo también manipuladas por ciertas instituciones pues de las élites ¿sabes? o sea Soros está metidísimo con Black Lives Matter Black Lives Matter o sea es patrocinado directamente por Soros también varias ramificaciones del feminismo y todo ese asunto también Soros y otros o sea como que estas élites ahorita están manejando o sea como que llegaron a oprimir por ese lado y como ese supongo que esa respuesta natural de la humanidad como por revolucionar eso o sea como por buscar una revolución ahora también está siendo manipulada con estas ideologías porque ya también se está viendo que la están utilizando para su favor ¿no? entonces no sé o sea yo creo que si tiene que ver como con esta protección de la genética o sea tal vez como que esta idea del patriarcado es como un instrumento de opresión más que la creencia de ellos o sea porque muy posiblemente ellos también tengan en su creencia o tengan como esta esta organización matriarcal es muy posible que también la tengan o sea como las mujeres o sea puede ser puede ser o sea porque es que lo vemos ¿no? en sus escritos en todo eso o a menos que hayan mentido también ahí desde el inicio no lo sé a lo mejor tenían deidades masculinas principales y nos mintieron pero no sé no sé es que pues es que no lo dudo mira o sea yo no a mí no me queda no me temblaría en la mano en decir que que sí podría entender como un grupo de mujeres haya creado una sociedad patriarcal para oprimir mujeres porque otra vez los afganos no nada más se oprimen a las mujeres también oprimen a los hombres y a los niños no se casan no agarran a niños de 13, 14 años para abusar de ellos sí y mantenerlos en sus haremes entonces si hay hombres que oprimen mujeres pero también oprimen hombres no dudo ni tantito que hay un grupo de mujeres que también ha dicho pues chinga también a las mujeres pues es que tiene tiene sentido que utilicen el principio masculino que es más tiene ese potencial más violento más agresivo como fuerza física también del hombre o sea lo utilizas para dominar para controlar para no o sea si manipulas esa fuerza y lo impones sobre el principio femenino de todas las cosas o sea lo puedes utilizar justamente como un medio de control aunque no sea no sea tu creencia pero estás utilizando esa energía a tu favor o sea puede ser y le restas poder a la que podría tener más poder porque desde el principio lo tuvo ¿no? ajá exactamente porque pues es el fundamento de la vida sí es el fundamento de la vida es la diosa madre es la diosa madre claro es la diosa madre eso es muy posible es muy muy posible aunque ellos ellos posiblemente estén conscientes también como este principio femenino y tal vez lo utilicen y tal vez su jerarquía que no conoce que desconocemos por completo cómo funcionan ellos o sea también sea un matriarcado o sea puede ser que sea un matriarcado y lo que nos dan a nosotros es un patriarcado como esta energía masculina oprimiendo pues el verdadero fundamento de la vida para diferenciarse por supuesto porque no quieren que tengamos nada de lo que ellos tienen y como saben que el matriarcado pues tal vez pues para expandirse o sea ellos lo están utilizando para ellos para controlar y para poderse imponer por sobre cualquier raza pues si tiene mucho sentido que también uses pantallas como de no puede ser es que puede ser bueno pues yo que nunca llegas a pensar así como que oficialmente digas no es que las mujeres son las que están llevando porque dices pero cómo podrías creer que son mujeres las que están a la cabeza si ve cómo está el mundo dominado por hombres en qué momento en qué cabeza cabría y es que puede ser uso de esa energía esa es la distracción más grande y es que no necesariamente quiere decir que sean las mujeres haciendo esto sino más bien es esta sociedad de las élites trabajando en conjunto utilizando este conocimiento para oprimir a sí otra vez a nosotros porque estamos hablando igual se sabe que el patriarcado oprime a hombres y mujeres por igual entonces puede ser un herramienta un instrumento utilizado por las élites como para otra vez no estamos diciendo que las mujeres son las que están destruyendo el mundo aquí no estamos hablando de los sexos nosotros nosotros el rebaño desconcertado tanto hombres como mujeres como ellos ellas comunidad todos estamos igual de aplastados que todos sí 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 unos más unos menos pero aplastados todos sí y en contextos distintos sí 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 por supuesto la opresión se puede reflejar de forma pero aquí todos estamos pagando los pecados de todos entonces sí puede sí puede ser eso y es que también o sea empata mucho con los estudios de más matis justamente como los estudios genealógicos es que tiene mucho sentido porque lo que más ocultan siempre son a las mujeres a las madres les cambian los apellidos o sea no las ocultan no las mencionan o en justamente en estas como aplicaciones de rastreo genealógico o sea de árboles familiares y todo eso lo cortan se cortan del linaje femenino lo cortan por completo y puedes ver al hombre como va y todo pero a la mujer la desaparecen y mira se nos ha dicho en la historia que a través de los años han mandado que se han mandado a que tú que chica te vas para Rusia para que te cases con tal güey y a ver tú duquesa de tal te vas para Inglaterra para que te cases con ese güey se nos ha contado que las mujeres han sido mandadas pero pues Betos a ver si no fueron ellas las que dijeron yo voy para allá sabes o sea no obligadas a ir sino yendo porque saben que son las que controlan el pedo porque es como va mis hijos mis hijos no los de ese cabrón mis hijos van a ser los reyes de este pedo y mis hijas van a tener a los hijos de los reyes de este pedo mías ese cabrón no porque yo como quiero ir embarazada son planes genéticos por supuesto para preservar los linajes así como y si ese güey no me embaraza me embaraza otro cabrón le digo que soy yo si si está muy interesante pero son mis hijos los que van a quedarse en esta corte a regir y quién los va a mandar pues odiosa madre de la que vinieron de la que se formaron entonces no sé o sea estas élites carnal a las mujeres eran las que mandaban de agregadas a otras cortes no eran hombres los que se iban a casar con las mujeres de allá eran las mujeres a las que mandaban a casarse con los hombres de acá mandaron tú te vas para allá tú te vas para allá tú te vas para allá la Catalina Medici no fue a pararse a Inglaterra carnal y de esa línea salió el el Enrique VIII que fue el que rompió relaciones con el Papa para mandar a sus puritanos a Nueva Inglaterra a hacer todo el desmadre de Salem entonces sabes o sea es como las mujeres son las que fueron a las cortes a tener los hijos no los hijos de los reyes a tener sus hijos que fueron reyes son las que crean las familias sí 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 por supuesto carnal por supuesto por supuesto hasta que llegó Andrés VIII y le cortó la cabeza a cinco se salió del plan pero pero realmente estamos meramente especulando es que el posible funcionamiento de las élites de las élites sí ya no estamos hablando de mujeres contra pero estamos hablando de las élites sí de las élites y por qué se deconstruyó o se construyó este culto a la diosa madre porque ahora hay un revival de ese culto a la diosa madre que convirtieron ahora en el neopaganismo en la wicca en el feminismo en el new age se supone que se va a revivir lo que se está tratando de revivir ese poder que tenían las mujeres en la antigüedad pues eso el poder que tenían las mujeres en la antigüedad que a mí se me hace se me hace bien se me hace bien que se me haría muy bueno que que volviéramos a tener ese tipo de contacto todos maternal todos que yo siento que lo que se está buscando no es eso más bien se está utilizando como ese deseo por retornar a lo femenino se está se está o sea existe ese deseo y es como esa tendencia de retornar a aquello que es parte de nosotros ¿no? pero más bien se está manipulando y se está distorsionando para llegar a otros fines porque en realidad lo que estamos viendo es una destrucción de lo femenino o sea bajo la premisa de que estás hablando de feminidad se está destruyendo todo lo que es maternal todo lo que es la construcción familiar como todo ese tipo de cosas que son o sea como el acercamiento espiritual a la naturaleza se está destrozando yo no veo ninguna ideología que esté como o sea hay ciertas ramificaciones pero es lo que se vende ¿no? ajá o sea estoy hablando como de como es movimientos ideológicos tendenciosos ¿no? o sea ya habrá quienes busquen más a profundidad y tengan como una lucha más honesta más justa más estudiada digamos pero lo que se está viendo en tendencia social es completamente lo opuesto a lo que por ejemplo en este libro se habla de lo que es la feminidad o a lo que aspira el feminismo por ejemplo que es justamente este reencuentro con el sagrado femenino con lo que representa la diosa madre que es el sustento la abundancia el cuidado la crianza pues todo este tipo de cosas es que está curioso porque parece que se está rompiendo se está transversando las dos energías a las mujeres las quieren hacer hombres y a los hombres las quieren hacer mujeres algo así algo así si pues es que eso es porque mira que pasa por ejemplo con en general ahorita con los hombres tratan de hacerlos más débiles más miedosos más miedosos sí más quédate en tu casa juega videojuegos no salgas no te ejercites ¿sabes? como no platiques no conquistes o sea no conquistar a mujeres sino conquistar en general o sea no conquistes tu vida como que quédate más así más pasguato y a las mujeres es como no vuélvete más liberal libérate sexualmente empodérate trabaja no tengas hijos tú dedícate a lo tuyo ¿no? o sea como que como un switch en el que pues quitas y quitas y bueno para aclarar nada más una falsa idea de empoderamiento una falsa idea de empoderamiento no o sea porque el empoderamiento en cualquier aspecto está bien pero o sea digamos lo que lo que te dicta las instituciones o la sociedad es un falso empoderamiento entonces si OnlyFans no es empoderamiento pues es que carnal no OnlyFans en general sino que que te va a dar poder carnal el que las cosas te lleguen de una manera demasiado fácil no pues donde hay aprendizaje porque el aprendizaje lo dice el maiz matis no en ese pedacito que estaba leyendo si tiene mucha razón o sea no nada más de si se voy pero tiene mucha razón en el aprendizaje vienen las adversidades que tú vas enfrentando día con día que te hacen crecer y que te hacen entender las cosas de una mejor manera y que te hacen como crear un sentido de comunidad más grande en el que pues buscas beneficios para tu comunidad más allá de ti mismo creo yo considero yo considero yo que cualquier cosa que te haga centrarte en ti mismo nada más sin considerar lo que puedas causar como efecto a tu comunidad creo que eso es más de empoderar creo que eso es desempoderamiento no OnlyFans nada más no si en general cuando uno trabaja nada más para sí creyendo que lo que es para sí es lo que es para sí y que los demás no importan creo que eso no empodera creo que empodera lo que haces para ti en función de lo que también puede beneficiar a tu comunidad pero beneficiar bien o sea beneficiar bien porque pues no lo sé si voy y salgo y asalto para darle de comer a los míos pues a lo mejor si beneficio a esta comunidad pero el otro que también es mi comunidad no lo estoy beneficiando si no estás perjudicándose bueno creo ese tipo de cosas creo yo que para allá va el empoderamiento el empoderamiento es no nada más entenderte como para ti bueno es que realmente creo que también es un tanto contradictorio e irónico el utilizar una herramienta patriarcal para empoderamiento cualquier herramienta patriarcal no nada más esa cualquiera cualquier herramienta patriarcal si por supuesto cualquiera al final cada quien decide yo ahí honestamente me abstengo porque no nada más es esta parte de la only fans sino por ejemplo la publicidad la publicidad el marketing que son irónicas que se contradicen y en el comportamiento humano generalizado todos estamos llenos de contradicciones por supuesto porque es así porque por ejemplo peleamos contra el capitalismo pero pues en nuestros celulares hechos por capitalismo todos estamos ahí todos estamos pecando todos estamos cogeando de la misma pi porque otra vez nada más para cerrar este tema de only fans que no tengo nada contra los fans pero para cerrarlo pues uno también contribuye a eso es más estoy suscrito a 10 cuentas claro sigan teniendo mándenmelos si están interesantes me suscribo pero es eso es eso también saco fotos si pero si saco fotos si tienen only fans me pueden contactar hacemos ahí una sociedad sociedad patriarcal no pero es que es eso uno también contribuye a eso carnal porque uno es el que compra hay oferta porque hay demanda pero hay demanda porque hay oferta o sea hay que asumir la responsabilidad todas todes es que es eso justamente todos somos responsables de nuestras decisiones de nuestra actividad pero ahora eso de ninguna forma es empoderamiento porque porque no estamos construyendo mejores comunidades al contrario que mira tampoco descarto la posibilidad de que se utilice como una herramienta transitoria transitoria para construir algo o sea pues es que también o sea pues al final si decides que la unidad energética que representa el dinero le inviertes en construir algo de beneficio pues todo lo puedes transformar todo lo puedes transformar incluso actividades desarrolladas en esta pues yo no sé pero yo he visto que la generalidad la tendencia lo que sea pues es que al final yo he visto que todas las exactrices porno retiradas están arrepentidas de su tiempo que pasaban en el porno pues mira algo que tenemos que entender la humanidad está gravemente afectada estamos confundidos carecemos de sentido consciente de responsabilidad entonces como seres humanos tenemos que trabajarnos yo la verdad es que a mí me gusta bastante como la idea de este retorno como a lo femenino porque al final si todo parte de eso que consideramos femenino lo sea o no sea un concepto humano o o lo trascienda o sea una totalidad más grande que envuelve lo femenino y lo masculino lo que sea el volvernos consciente de esos principios y buscar o aspirar hacia eso que que busca la abundancia que busca el repartir las cosas la crianza que busca el cuidado que busca la empatía la compasión entonces vámonos para allá pero vámonos para allá en serio no 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 utilicemos este concepto para hacer un cagadero como lo venimos haciendo desde siempre o no usemos esta idea para obedecer las decisiones de alguien más que llega o sea que está manipulando esta idea entonces a mí me gusta mucho el concepto de la feminidad tal vez yo lo entienda mal tal vez no no lo sé pero es como mi entendimiento y y si se me hace muy bello este abrazo por ejemplo que yo siento cuando platico con mi madre o sea o con mi hermana por ejemplo que es como esos ejemplos materiales o con mi otra hermana esos ejemplos maternales que llegan y te abrazan de una manera y no un abrazo físico pero te abrazan de una manera emocional que dices wey que bonito que haya mujeres en mi vida porque entienden cosas que yo no entiendo yo entiendo cosas que ellas no entienden pero las cosas que ellas entienden otra vez no sé si sea porque tienen el poder de llevar a alguien en su vientre carnal que eso es un privilegio bien bonito wey eso es un privilegio bien grande que se nos vendió como todo lo contrario actualmente eso es lo que está pasando también es que es a lo que voy realmente como estos nuevos conceptos estas ideologías que están siendo implementadas o empujadas por algunas instituciones están distorsionando como esta idea de lo sagrado femenino que es esa capacidad de crear vida no manches está cañón entonces ahorita ya esto se está viendo como rechazo es un gran privilegio carnal es un gran privilegio o sea a lo mejor si por supuesto hay adversidades todos tenemos adversidades en la vida y a lo mejor está cabrón que pues te hayas tú hayas confiado en un hombre en una persona y esa persona te dijo después no al chile yo no me quiero hacer responsable me voy te quedas con el pedo ha de estar muy cabrón ha de ser muy difícil ha de ser muy duro por supuesto porque el embarazo es un proceso bien difícil wey lo es pues no mames los pinches órganos se te mueven parrija carnal o sea todo se te mueve las hormonas los cambios todo es un proceso bien complejo lo es por supuesto lo es pero también es un privilegio poder llevar a tu hijo en tu vientre nosotros no tenemos ese privilegio carnal y también es un privilegio saber que hoy un vínculo que nunca yo me traigo una relampague se va a romper que es el de la madre con el hijo o con la hija es un vínculo pues más sagrado porque creciste ahí como bien lo dijiste desde el principio fuiste ahí ni siquiera sabes eras eso eras o sea nosotros fuimos o somos una extensión del cuerpo de nuestras madres sí wey sí carnal sí 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 entonces de hecho es un gran privilegio sí 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 pero por qué no se ve ahora como un privilegio no por culpa de las mujeres no porque las mujeres sean malas es porque nos programaron para que ahora se vea que eso no es un privilegio que el contrario es una carga es una carga que seas madre es una carga que quieras a tus hijos es una carga que este pedo es una carga que el otro pedo y el mundo por supuesto se redefinió para que sea más una carga exactamente sí 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 algo en lo que me hizo caer en cuenta a ver Don Luis Don Luis ¿cómo le decían al ¿cómo le puso a su hijo Buda? Rahula ¿pero qué era? Rahula obstáculo obstáculo güey está bien gracioso ¿no? desde ahí desde ahí fíjate desde ahí viene la manipulación que por ahí nos decían pues ¿cómo no va a ser un obstáculo si los tienes a los 16 años? no manche creció en un palacio era rico el Buda era rico tenía sirvientes tenía que hacer cargo de su hijo o sea no manche tenía todos así tenía sirvientes y luego otro compita que dijo ¿cómo no? tiene mucha razón los hijos son la peor cosa que puedes hacer carnal tu única misión en esta vida es dar vida todo lo demás que quieras hacer es un algo que te vendieron y que tal vez ni siquiera sea tuyo tu única misión en esta vida es dar vida o procurar que los demás den vida si tú no puedes dar vida procurar a los demás que den vida esa es la única misión de la vida dar más vida puede gustarte puede no gustarte como el principio de la feminidad puede gustarnos o puede no gustarnos pero las mujeres son las diosas de la maternidad las diosas de dar vida son las mujeres porque son las que la pueden dar son quienes pueden hacer y se acabó entonces nuestra misión en la vida pues tristemente para los que no nos guste todo es parte de la aceptación somos parte de un principio si no puedes dar vida no quiere decir que no sirvas para nada por supuesto no pero el objetivo de la vida es dar vida hay muchas formas de generar vida muchas formas sembrando sembrando puedes dar vida hay muchas contribuyendo a tu comunidad abrazando a los niños creando el arte es dar vida la creación y como humanos que somos procurando que tu comunidad también crezca de una buena manera todos lo hemos platicado muchas veces todas las infancias son nuestras infancias y eso es como deberíamos comportarnos que todos los hijos sean nuestros hijos si yo no quiero tener hijos no los quiero válido pero pues a lo mejor me preocupo por procurar ayudar a uno que otro claro si si por supuesto tal vez pero la misión de esta bendita vida es dar más vida y si nos cortan esa si nos cambian eso si el objetivo principal por el que estamos en este planeta que es reproducirnos para crear más vida porque lo que la vida quiere es crear más vida se nos corta y se nos vende como una carga y se nos vende como un obstáculo como al rajula y si se nos hace todo tan complejo para que esto pues desde el principio desde el core de nuestro ser pues ya nos trastornan mira ponte a pensar o sea a mi me hizo me hizo caer en cuenta en una plática que tenía con ya desde la idea de parir se nos vende como si fuera un acto doloroso porque en alguno de nuestros episodios creo que yo mencioné como no pues es que el acto de parir no es doloroso y es ya como ahí como pero es que en realidad o sea yo sé que también está la alternativa de tener como un parto orgásmico y todo eso o sea partos con placer y ella me decía que realmente eso debería ser más como la eso es lo más natural o sea que que el acto de dar vida es más placentero que doloroso pero desde no recuerdo desde qué tiempo para acá tiene mucho que ver con las instituciones religiosas que se se enfocaron en vender esta idea de que el parto o sea de que el dar a luz tiene que ser con dolor como de sufrimiento dolores de parto le llaman exactamente pero naturalmente o sea más bien cuando se da a luz bueno obviamente esto es desde mi perspectiva digo yo no no doy a luz ni mucho menos pero es más una energía muy fuerte de liberación pero no necesariamente tiene que sufrir o tiene que ser con dolor naturalmente tal vez dolor sí pero no sufrimiento tal vez exactamente porque el dolor puede ser placentero pero es que también las prácticas modernas como para dar a luz a las instituciones médicas y todo ese asunto todo está diseñado para que se sufra en el momento del parto y que haya un dolor excesivo y que algo que está completamente ajeno a lo que debería ser más natural que es un parto más placentero o algo mucho más fluido algo más naturalizado algo que se pueda ver no con tanto rechazo porque ahorita es como uy no o sea yo he conocido a varias mujeres que realmente no quieren tener hijos en gran parte por el miedo al dolor del parto entonces imagínate cómo se afecta la sociedad o sea como la humanidad ya cuando concibes la idea de dar a luz como un acto vinculado directamente con el dolor eso afecta muchísimo muchísimo hasta en la forma de referirse a ello como dicen ah ya se alivió si no estaba enferma sí exactamente pero aunque es curioso porque el cuerpo sí considera que al principio considera que el feto o el embrión es un parásito por eso por eso te dan este ay te dan una vitamina para que se quede prendido el embrión porque el cuerpo lo primero que hace es que es un órgano un organismo que no está alguien no no sé me suena me suena puede que sea puede que sea medicina falsa pero lo que dicen los estudios lo que dicen los estudios algunos estudios si puede que sea medicina lo que dicen algunos estudios es que al principio el cuerpo humano si trata de deshacerse de él y ya como los 15 años dicen no ya vimos cuál es el pedo y se empiezan a mover los órganos para arriba sí o sea está raro o sea que se tenga que utilizar algo para además no me acuerdo oye hermano vea todos los mamíferos así que ¿qué nos contó ¿qué nos contó? ¿te acuerdas? híjole a ver si no no piso callos en esto porque no me acuerdo quién me lo contó pero lo que nos contaron a mí se me hizo bien feo ojalá que quien nos haya contado no se esté viendo y si nos está viendo pues lo siento mucho porque a mí se me hizo bien feo pero que dijo si te acuerdas me dices que dijo no es que tener un hijo está bien feo porque es como un parásito que se alimenta de ti que se está chupando la sangre y que te está comiendo de ti que aparte te hace que ser más gorda y te hace yo dije güey uy pues si es que eso vienes loco eso vienes de este mundo pues esa persona que lo dijo es como tú te consideras un parásito yo eso eso fue mi punto después que dije güey pues si no hubiera sido por eso tú y yo no estaríamos aquí teniendo esa discusión o sea punto si si no hubiera mujeres madre de dioses madre de dioses diosas madres queriendo tener dioses o procurando tener dioses no estaríamos aquí teniendo estas discusiones y no habría una persona quejándose porque no quiere tener hijos y no había otras personas diciendo los hijos son un obstáculo cállate güey tú eres un hijo cállate sí cállate por dios santo eres un hijo si tú te consideras un obstáculo pues no lo seas no sí güey eres un hijo de alguien carnal yo no pedí nacer cállate también güey nadie lo pidió pero aquí estamos eres o no sabemos en realidad ni siquiera sabemos si sí si sí está dentro de nuestra voluntad reencarnación yo pensaba que el más matiz ni existía resulta que está reencarnado mira ahora que este es de madre de los dioses nada más rápido me gustaría decir sobre Namu que es la diosa creadora de la madre de los dioses de los sumerios se relaciona directamente con los océanos con las aguas partiendo de este principio universal de que la vida se origina de los océanos en la tierra Namu representa los océanos y de ahí nace la vida y que se crean los dioses porque también recordemos que de nuestros océanos también nace la atmósfera que propicia la vida entonces pues los dioses son como estas esencias celestiales entonces como que los dioses ya digamos los dioses generales ascienden de los océanos bueno eso es como también una cosmovisión como una cosmovisión que se tiene que se tenía en la religión sumeria antigua con Namu que es la madre de los dioses y representaba justamente a los océanos por eso eso es de los homeros tener su cabeza de pescado que es la que traen ahorita los cardenales y los papas la pinche cabeza de pescado sabemos que son paganos oye también quiero decirte rápido otra cosa de las diosas son de la luna la representación de la luna Isis es la representación de la luna mira ahí tenemos ese ahí está la inmaculada concepción de Jesús María y José esa virgen de qué es de es la del perfecto socorro no no es la virgen de Fátima es la de Fátima sí es la de Fátima sí sí también es la luna también es la luna como estos movimientos oye ya nada más para ir concluyendo yo te quería contar algo rápido de los Anunnakis porque está bien interesante esto que leí a ver por favor espéranos espérate tantito porque sí está bien interesante amigo un besito un besito ahí un besito ahí para que nos esperes tantito mira ahí leí en una de esas pinches páginas de conspiranoicos de cochones pero estaba chida porque pues hablaba por ejemplo de la teosofía hablaba de la diosa madre pero hablaba también de otras cosas hablaba de la teosofía hablaba del Rudolf Steiner o sea traía buenos datos sí pero también sus especulaciones pues estaban ya saben anunaconas pero dijo algo que me gustó mucho que estuvo interesante dice que Inanna o The War of Babylon la ramera de Babilonia dice que Inanna pues evidentemente dio madre de los dioses le dio Inanna es Ishtar también Inanna es Ishtar Astarte todas ellas es la misma sí la misma pero esta compita dice dice este güey que que te digo que no solamente se acostaba con él que es la esposa de él él como él Val Val él Yahvé bueno Yahvé no porque Yahvé era otro dios más pero él que Val es el sol o sea la tierra y el sol la luna entonces Inanna no solamente tiene relaciones con él sino también tiene relaciones sexuales con los humanos con sus súbditos con los que tuvo alguna descendencia cierta descendencia que es su descendencia como una cercana pero dice algo que me voló esa pregunta y dice y considerando los registros sumerios que hablan de que sus dioses o sus reyes vivían 35 mil 40 mil años dice cabe la posibilidad de que esta señora siga viva y siga controlando todo el pedo pero como sus razas son poquitos y no son o sea son inmortales de tiempo o viven mucho o sea considerando que es literal esta deidad es literal o sea es un ser una compita que llegó carnal se empezó a echar a los monitos bueno ya no le llamamos monos empezó a echar a estos compas tuvo su linaje que a lo mejor se los llevó a darle a su madre a los etíopes no no sé pero dice considerando que puede que siga viva y lo que dice es que ya especula más cosas dice de hecho siguen vivos y esta inana tiene su platillo volador y ahorita su chamba ya no es al principio fue acelerarnos darnos tecnología para seguir sus planes y para empezar a cosecharnos pero ahorita ya no están con eso ahorita lo que están haciendo ya nada más es controlar que no nos destruyamos a nosotros mismos por eso estas apariciones de ovnis no son ovnis son ellos mismos que aparecen de vez en cuando o se muestran de vez en cuando para que no nos destruyamos entonces son los que hacen pedo cuando cuando te acuerdas que en unos programas hablamos de que en ciertos hilos de nucleares había llegado ovnis a desarmar que han habido este pedo dice son los que están controlando ahorita ese pedo lo que quieren es asegurar nada más que la humanidad siga tejiendo sus hilos hasta que desarrollen la tecnología la inteligencia artificial que necesitan que desarrollen y ya porque pues para ellos pues el tiempo no es tiempo entonces pues dos mil años pero un güey que vive treinta y cinco mil es como para decirte a ti dos años espérate dos años entonces lo que dice este compas es eso dice cabe la posibilidad de que Inanna siga viva considerando que los registros sumerios dicen que sus reyes duraban treinta y cinco mil a cuarenta mil años y fueron poco a poco descendiendo hasta que llegaron a los últimos donde tuvieron registros exactos es que es que es bien impresionante hay que recordar que los sumerios tienen registros exactos de sus reyes humanos de este güey vio de tal lado y están comprobados históricamente este güey vio de tal lado ya estuvo ahí y este de tal a tal son los que nos cederaron también el sistema de impuestos nos cederaron el sistema económico nos cederaron casi todos los sistemas de control vienen de los sumerios que a lo mejor vienen de los femicios pero son los que nos cederaron todos los sistemas y se supone que los primeros escritos se encontraron en un templo a una diosa en el templo de una diosa eran escritos muy posiblemente elaborados por mujeres o sea con los primeros escritos de la humanidad bueno no sabemos pues ahí está y lo que dice este compita es que puede que Inanna siga viva en este momento y pues considerando lo que hemos platicado pues yo no lo dudaría mucho puede ser puede ser o sea puede ser y ahí entonces ahí estaría o sea podría encajar muy bien sí caro porque pues si es la jefa a la que está dirigiendo este pedo y tiene a su a su élite pero su élite es matriarcal porque pues es la jefa no es la Inanna a lo mejor hasta mató al él o ándale él en otros lados y se quedó la doña señora a regir todo el pedo la gran señora y tiene a sus élites pues los demás somos pues no somos su descendencia su descendencia está ahí los demás no somos su descendencia somos el resto entonces es lo que lo que dice esta esta compita ¿cómo ves? que loco está muy interesante está súper interesante habrá que habrá que analizar ese o sea hay que estudiar ese tema y vemos si lo tratamos como así nada más la deidad de Ishtar o de Inanna ándale en específico nos vamos de lleno sí carnal porque sí está bien bien interesante ese pedo de la edad pero bueno mira ya nada más como para cerrar para ir concluyendo yo voy a dar mi conclusión y ya yo te dejo que des la tuya porque pero considero eso considero que que sí 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 es cierto me gustó mucho eso que leí del doctor Ben tiene mucho sentido me hizo mucha razón las mujeres si son superiores en el acto de dar vida porque tú lo son sí pues ya se acabó se acabó la discusión entonces hay una cosa en la que son superiores en el acto de dar vida nosotros somos superiores en otras cosas pues claro es que tienen la capacidad de nosotros aportamos a pero no tienen la capacidad claro y ese acto pues carnal sin ese acto no estaríamos aquí entonces bendita la capacidad de las mujeres de ser madre de dioses porque somos dioses todos carnal pues lo somos somos parte de este dios bendito que está haciendo todo la esencia sagrada que todo lo anima somos parte de la esencia no dirección porque se puede malinterpretar y se puede distorsionar mucho esa idea o sea tenemos mira una gota no hace el mar pero es el mar somos parte sí somos no hacemos a dios pero somos él somos el océano en una gota diría Rumi eso sí pero entonces qué bendita esta oportunidad que tienen de poder dar vida qué bonita esta oportunidad este privilegio de poder generar un ser adentro y cargarlo y gestarlo y tener ese vínculo que va a ser pues mientras vivan ambos dos qué chingón lo aplaudo también está está bello que o estaría bello que se volviera a retomar esta esencia sagrada y que tanto hombres como mujeres entendiéramos lo sagrado de la feminidad desde ese punto de vista por supuesto a mí me toca también esa parte a mí me toca volver a entender a reaprender esa parte del sagrado femenino ya no desde un punto de vista de una pedestalización pero tampoco desde el punto de vista de querer verlo hacia abajo sino de verlo como lo que es algo sagrado exactamente la sagrada pues un principio fundamental de la vida más que encajonarlo como en un sexo en un género lo que sea es un principio fundamental de donde todos venimos de donde toda la vida se ha propiciado en esta tierra y venerarlo por supuesto en realidad si hay algo que yo venero y es en lo que más creo es en la naturaleza y por supuesto que tiene pues que tiene ese toque femenino o sea tiene esas sensaciones es la madre es la madre naturaleza es la madre tierra es la madre naturaleza exactamente que acaricia que cuida que brinda sustento que también regaña o sea que también castiga cuando te portas mal que también puede ser cruel the dark side of nature ya sí la crueldad también es interpretación bueno todo es interpretación humana pero pero sí hay hay un dark side of nature pero se siente o sea si te das un bosque y te sientes abrazado como por por un pinchoso no o sea es como muy femenino ese sentido definitivamente si es la madre que cuida y que sí benditas mujeres benditos hombres benditos todos y me quedo con lo que dice el doctor Ben y con eso me quedo lo que dice de que mi madre es una diosa mi abuela lo es también mi hermana lo es también y en el momento en que empieza a ver a las demás mujeres como lo mismo no mi hija también claro por supuesto carral por supuesto completamente estoy en eso entonces mientras más comencemos a ver al resto de las mujeres como vemos a nuestras a nuestras familias a nuestras familias mujeres pues creo que eso puede empezar a otras perspectivas y me gustó mucho con eso y con eso me quedo con esa parte claro generar la vida y cuidarla como una madre ándale como una hija sí por supuesto como una madre como una cosa no no sí no 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 claro 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 no sí sí por supuesto me quedo con eso entonces qué buen programa este de la estuvo bien estuvo bonito me gustó el cuento de esa madre sí varios análisis alguna otra conclusión amigo ya para pasar no pues yo creo que ya está o sea lo hemos hablado bastante no o sea sí aspirar como esa veneración al principio fundamental que le da vida a la vida venerar la naturaleza cuidarla respetarla amarla no hay más qué bonito qué bonito va pues ahora sí mira algo interesante para no perder la costumbre les van los datos de dos mujeres malas para que no digan no mi chisar ya no no he cambiado aquí les van aquí les van porque todo todo tiene un dark side todo tiene un lugar oscuro a ver a ver Sherry Schieber y Amy Carlson Sherry Schieber es una blogger una señora blogger que habla sobre temas de estos de Anunnaki ese pedo pero ya se llevó a su audiencia a un nivel extremo en el que ya estuvo asesinatos y todo el pedo Barbara Rogers y Steven Mineo eran una pareja que eran seguidores de Sherry Schieber pero Sherry Schieber un día dijo algo sobre Barbara Rogers que no gustó y a Barbara le empezaron a atacar también porque una vez habló algo sobre la carne y un comentario desafortunado que a los seguidores no les gustó y empezaron a hacerle como bullying y empezaron a atacarla le hablaron con Sherry Schieber y Sherry Schieber dijo pues ese no es mi pedo ahora sí que arreglen ustedes yo aquí no me meto y resulta que por la presión un día Barbara Rogers llegó su historia es Steven Mineo mi esposo me puso una pistola en la mano me la puso en su cabeza y me dijo que disparara yo no estaba segura de que estuviera cargada la pistola y disparé esa es su historia y ahorita está condenada a 40 años de cárcel por el asesinato de su esposo Steven Mineo y eran seguidores de Sherry Schieber Barbara Rogers y el otro es que me los encontré estudiando justamente esto esas dos cosas porque ambos también hablaban estas dos Sherry Schieber y Ami Carlson hablaban justamente también de el regreso de la diosa madre entonces para no romantizar nada ni para poner nada en lado rosa o sea sí sí bien bonito sí hay que regresar al a la naturaleza materna de la de la vida pero pues también hay que no hay que romantizar nada y Ami Carlson tenía un un movimiento que se llama Love Has Won el amor ha ganado lo fundó junto con Aramid White Eagle un hombre dejó a su tercer esposo y a sus hijos para huir con él se fueron a una comunidad tenían entre 12 y 20 personas en esa comunidad para formar un culto ella decía ser un ser ella decía que era un ser de 19 billones de años que había sido Jesús había sido Cleopatra había sido Juana de Arco y que llevaría a 144 mil personas a la quinta dimensión andas ella iba a llevar a 144 mil personas a la quinta dimensión no sé si de aquí haya partido el tema de la quinta dimensión que ahorita está muy de moda no sé si haya partido de ella o nada más haya subido al tren del mame pero pues aguas ¿esto cuándo fue? esto fue apenas esta señora se murió en 2000 no lo noté entre 2010 entre 2005 y 2015 no me acuerdo pero es en ese periodo pero es en ese periodo es reciente pero es viejo porque esto de la quinta dimensión es relativamente reciente 2019 para acá se empezó a hablar de la quinta dimensión así hacía auge bien grande y murió momificada en su casa y con murió momificada y se le acusa también de que hubo abusos tanto a su comunidad como a algunos niños que vivían parte de su comunidad y ella ella se hablaba de esos temas de los Anunnaki se hablaba de pues digo que ella decía que era un ser de 19 billones de años ah y algo bien importante ella decía que era justamente la diosa madre que ella fue en una de sus vidas la formadora de todo absolutamente lo que vemos pero como una energía todo se puede distorsionar todo hermano todo entonces nada más ojo ahí pero pues bendito Dios por las mujeres y bendito Dios por los hombres y por las personas que no creen que son eso también sí 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 justo eso es mi algo interesante está bien está locochón pues bueno vámonos con las recomendaciones yo quiero recomendar una página de noticias alternativas que se llama The Pulse o El Pulso está en inglés pero bueno El Pulso de la República con el chumelo The Pulse se llama es una página que bueno antes este proyecto se llamaba Collective Evolution alguna vez lo llegué a recomendar pero ya cambiaron como su todo su concepto formalizaron ya se hicieron como se crecieron bastante y la verdad es que tienen buena cobertura como en noticias alternativas y todo ese asunto o sea hacen buen trabajo de investigación si aspiran como a la verdad entonces The Pulse The Pulse ajá ahí vamos a dejar el enlace a ver si me acuerdo de ponerlo yo quiero recomendar el canal de un no sé si yo lo he recomendado espero que no pero es un ahora youtuber pero a mi me gustaba un chingo desde que se lo cuando era como más irreverente y estaba más pues era más chavo y decíamos cosas más pendejas pero siempre ha sido inteligente se llama Kristoff Raczynski no si lo topes no es el que hizo junto con Tony Dalton la película de Matando Cabos sí y que también tenía sí 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 Kristoff y que tenía Kristoff ¿él tiene un podcast? ¿Black and White? no tiene un canal de YouTube es el la reseña que te mandé es el Kristoff hablando de cine pero entonces habla de cine su canal ahorita se habla de cine es un blog ¿no? sí es un canal de YouTube pero habla de cine y la neta sus reseñas están bien interesantes así como que trae tirra con el Omar Chaparro está encagado con el Omar Chaparro pero en realidad te hace buenos análisis ese que te envié de la película de Babylon te dice o es un director que está desafiando todo y que dijo voy a exponer a estos güeyes pero yo creo todo yo creo la otra que es Hollywood escupiéndonos a la cara diciéndonos si somos esto ¿qué vas a hacer? pero ya con un análisis así bien cabrón entonces me gusta mucho cómo analiza las películas tiene pues el vato tiene mucho mucho viaje cultural cinematográfico mucho y pues a mí me cae muy bien a otras personas les puede caer muy mal porque lo entiendo porque trae esa vibe también de que te caigo bien o te caigo mal es huevo sí sí justo pues te digo estaba con Tony Altuin tenía un programa que era como haz de cuenta que el programa de esos compas fue como que el precursor de lo que vino después de con Facundo que toma libre como irreverente no me acuerdo cómo se llamaba su programa pero era con el Tony Dalton y después hicieron la de Matando Cabos y pues ves que ahorita Tony Dalton salió en Breaking Bad ah sí sí es Lalo es Lalo es Lalo y actuación así sí carnal sí y ese pinche Cristóf también es muy bueno analizando cine entonces ahí les dejo su canal Cristóf Raszinski ahí si me acuerdo dijo Laldo les mando el enlace lo vamos a poner si lo están viendo es que sí lo mandé pues bueno vámonos despidiendo ahora sí nada más súper rápido las personas que nos dejaron se acuerdan que hace unos cuantos capítulos antes de que nos fuéramos en el break que yo les dije que les iba a dar un regalo a las personas que llegaran al punto muchos escribieron de todos modos les voy a escribir a las personas no tengo un regalo no sí 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 ya nada más ya esto va a ser súper fácil mándenos un mensaje al Facebook porque es como que creo que todos tenemos porque Insta puede que lo tengan pero mándenos un mensaje al Facebook y díganme yo llegué al punto quiero mi regalo y ahí les se los mando por Face ahí les mando un PDF mío está bien pero pues ahí está sí está bien sí es un regalo es un regalo entonces este nada más ahí por Facebook ya saben es Amor Fatimx hoy ya llegué al punto y quiero mi regalo y se los mandamos con mucho gusto de parte del equipo de Amor Fatimx exactamente y bueno pues ahora sí nos despedimos muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto gracias por habernos acompañado y antes de decir adiós o hasta luego hasta luego queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video si les gusta lo que hacemos por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo síguenos en todas las redes como del peña Amor Fatimx toda retroalimentación es más que bienvenida nos encantan sus comentarios sugerencias historias etcétera manden su solicitud para pertenecer al grupo privado en Facebook de Comunidad Fatim para participar en el programa de Voces de la Comunidad y si tienen oportunidad y si tienen oportunidad de darnos un apoyo o aporte económico lo agradecemos de todo todo corazón eso nos ayuda muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto recuerden que pueden hacerlo vía Paypal Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que ahora está más candente que nunca ah y recuerden que también estamos abriendo el espacio para que puedan anunciar su proyecto servicio o producto aquí en Amorfati MX queremos impulsar proyectos queremos impulsar productos servicios etcétera pues que tengan algún aporte social algún aporte ambiental saben de qué va nuestro nuestro contenido entonces pues algo que vaya de acuerdo de nosotros estamos muy abiertos a recibir todas las propuestas y apoyarnos mutuamente así que pueden mandarnos un mensajito y podemos llegar a algún acuerdo muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento esto es Amorfati en la infinita verdad del ser hasta luego